Arranca la ciudad. Arranca con Maldición va a ser un día hermoso. Buenos días. Son las 11.02. Estamos en el estadio Amauta en Lima, Perú. Año 1987. Bienvenidos a Maldición va a ser un día hermoso. Esto es Vorterix, transmitiendo por todas las plataformas que podamos. Vamos a transmitir. Bienvenidos a esta hermosa mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Espero que sea una hermosa mañana donde estés. O un hermoso mediodía, o una hermosa tarde. O a lo mejor es una fresca madrugada. ¡Suscríbete! 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 medio colgado, escuchando esto, unos tiernos y jóvenes de SOA estéreo con solo tres discos. 27 años tenía Cerati, 29 Z, 22 Chale Alberti. Una época sinfónica de SOA estéreo. Muy buenos días a todos. Y si de embargo esperas un caberito sin sorpresas, y si de embargo aprendes a abrir tu caja negra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¿Año 87, 88? En un Perú. Complicado, Sendero de Luminados. Me acuerdo, sí. Qué noches. Había tanta gente afuera para entrar a ver este concierto tanto, fueron tres noches, tanta gente afuera que la policía empezó a tirar gases lacrimógenos. Adentro del lugar. Adentro del lugar. En un estadio cerrado. Como que en el una par empiezan a tirar gases lacrimógenos. ¿No quedó alguien en el estadio? No, no, no. Pero estaba en su manual, ¿no? Era dentro. La gente escuchó pero no vio el show. No, eso fue como cuando estaban entrando. Claro, pero no había quejas, denuncias, digamos. Era el procedimiento. Qué época, Dios mío. Qué época. Suerte que se acabó. Sí, ahora estoy mucho más tranquilo. No, suerte que no hay que irse más de gira. Ah. Con una banda. Robert Fripp decía que el que se fue de gira con una banda de rock y volvió es porque es un tarado. Algo no hizo bien. Sí, sí. Si no, sos parte de la banda, ¿no? Ah, claro. En fin. ¿Qué tal tus dolores menstruales? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy... Te veo que estás con la mano así. Estás como Scioli, digamos. Estoy como tiroteado pero son balas que entraron bien, digamos. Que le hicieron mira de mi organismo. ¿Qué te quedaron? ¿Drogas? ¿Inyecciones? ¿Pastillas? ¿Pomadas? Inyecciones de ácido hialurónico. ¿Cómo está el ácido hialurónico? ¿Cómo está? No, sí. En un momento ayer... ¿Verdad que pusiste un poco en los labios también así? Pará, en un momento como es una dosis que después lo que no usás lo tirás. Entonces fue... Bueno, pará, poneme en el otro hombro también le dije en un momento. Y me dijo... Ah, bueno, sí. Total, tengo. ¿Algo más querés? No sé, la otra rodilla la tengo bien. Me puse a pensarlo. Claro, claro. Hombro, hombro. Muy bien, ¿eh? Sí. No sabía que uno ya se podía inyectar por elección. Fue consensuado. O sea, el médico... No quiero hablar irresponsable. Como que es un médico irresponsable. No, 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 no. Pero ya sabemos que sí. Claro. Pero me dijo, estoy acá con la... Decime, decime que la tengo disponible. Es el médico que te engancha el cable. Claro, claro. Y arrancó, arrancó. Ese que te dice, un poquito acá. Acá, a penitas. Pero no me cobró de más por la aplicación de las nuevas cosas. Y no lo va a tirar, claro. No porque es una ampolla. Por eso, por eso. Era, me dijo, mirá, la uso. No te hace por cada... No te cobra por cada vez que hace así, sino la aplicación. Era todo. Excepto que haga 12 aplicaciones que quizás ahí ya tiene... Durante un mes, claro. Happy Lady. Que tiene otro precio. Pero estoy muy bien, la verdad que... Estoy muy bien. ¿Pero estás muy bien o estás, digamos? No, estoy bien. O sea, hice movimientos que en un momento no me di cuenta que estaba haciendo. Por ejemplo, ir a agarrar un vaso de la alacena. ¿Qué sé yo? Y dije, wow. Dios mío, eh. Ok, si ese es tú, si ese es tú. ¿Esa es la vara? Ok, muy bien. ¿Ves por qué no corro maratones ni media maratones? Porque terminás hecho mierda. No, el tipo lo que me dijo es, mirá, vos tenés una artritis que te está empezando a armar en la rodilla, sobre todo. ¡Opa! Está envejeciendo minuto a minuto. Esa parada es después de los 50, eh. No los 40. Nos pasaste, nos pasaste a nosotros. Ya estás más viejo que nosotros. Yo no tuve eso nunca. Igual siento que elaborar artritis es como, no sé, como que se usa mucho, como que... ¿Cómo que se usa mucho? Como que debe haber 100 niveles. Artritis es artritis. Pará, pero como que hay 100 niveles y quizás yo tiene el 1. También hay 100 niveles de angina. Empezás un día con uno y la angina sigue siendo, llega un momento donde tenés angina. Pero vos cuando, no sé, no vas a trabajar... La artritis no para. Bueno, eso es lo que no sé. Se supone que con esto se detiene un poco el proceso. Un poco, pero no para. No, no para. No conocemos cómo curar la artritis. Es como la inflación, se desacelera, no se detiene. Claro. Exacto, eso me explicó. Pero con estos tratamientos se supone que mejoran. Y yo lo que me dijo... ¡A los 40! ¡Mamita! Lo que me dijo... ¿Y tu mujer ya te pidió el divorcio? Yo no hablo. Estamos viendo un tipo de 70 compañales, ya te lo digo, eh. No, pará, pará. Le estoy diciendo a tu mujer que también va a tener 70 para ese momento. Sí, que ella va a cuidar de mí, no yo de ella. Sí. Alguien va a cuidar de vos, digamos, todas las circunstancias. Te vi yendo a la cocina para ir a crucis, eh. Sí, sí. Y te vi entrando con la mochila, así como... Tenso, tenso. Todavía no reconozco algunos movimientos que me había olvidado. Fueron semanas difíciles, pero voy a volver a correr, eh. Ya el sábado estoy corriendo de vuelta. Bueno, ya está. Bueno, no entendés nada. Todo esto es para eso. Ten, ten. Yo te recomiendo que no juegues más al fútbol. Todo esto es para... Me dijo, yo no quiero que deje de jugar al fútbol, yo no quiero que deje de correr. ¿Quién te dijo eso? El traumatólogo. Sí, claro. ¿Te cobró por ir? Claro. Claro, obvio. Ah, no lo había pensado. Claro, claro. Yo te recomiendo nada, nada. Es más, tenés que jugar con pie de 20, 25, que es como te veo. Claro, te arruina a propósito. Y el traumatólogo tiene como un nicho... Igual va a tener laburo. El traumatólogo, pues la gente va a vivir más y va a estar deteriorada físicamente. Así que hay un nicho de gente que va a tener, sí o sí, por derrame. Le teníamos que preguntar a Daniel Hernández. No sé la edad de Daniel Hernández, de la Central Informativa VIA. No sé si está en este proceso. ¿Se puede estimar? Si es un 40 degastado como esto que tenemos acá al costado, o un 40. Yo en 40 estaba... No, yo en los 40 estaba... Un avión. 21 kilómetros hace dos meses. Una cosa es eso... Eso es media maratón. Yo en los 40 corría maratón. No la mitad de una maratón. El año que viene va a parar 42. Bueno. Hacete ver el corazón antes. Me parece que no está bien. No importa. Daniel Hernández. No sé la edad que tiene. Lo voy a preguntar. Daniel, en la próxima... No, no me digas ahora. No me lo digas ahora. Solo buen día. Dame el tránsito. Gracias. Buen día. Buen miércoles. Para ustedes. Mario, Dani, Sebas. Hola, Dani. Hola. En este momento los accesos, como es habitual. Ya exhibe en abundante caudal vehicular. Acceso oeste desde Itusaingó y en el empalme a la avenida General Paz. Esta última con detenimientos por sectores. Mano al Río de la Plata. Mismo panorama estamos observando en los ramales Campana, Pilar y Tigre de Panamericana. Y Riccieri a partir del Mercado Central. Y atentos ahora por un reporte de accidente en Autopista Buenos Aires, La Plata. Altura Huilde. Mano a Huargo. Mantenga velocidad precautoria en ese sector para quienes viajen desde el sur hacia la capital. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo más relevante, desde las 11 habrá un corte en el perímetro del Congreso. El operativo de seguridad ya tiene lugar desde las 8, sin interrupción del tránsito por el momento, pero al llegar en las columnas el corte será parcial. Además tenemos que dar cuenta de un choque de motos en Saavedra. Esto ocurrió en la continuidad de Panamericana por Goyeneche, Altura Ramallo, sentido a Pelgrano. Y sumamos otro incidente esta madrugada. Esto fue entre un colectivo de la línea 115 y una moto en Avenida Corrientes y Uruguay. En La Plata se cargan principales ingresos calles y avenidas. Hacia la costa sobre la 2 se realizan obras, sentido a la capital. Tengan en cuenta este dato para quienes deban circular por allí. Desde el kilómetro 66 al 59. Está reducido carril y banquina interna en la zona de La Plata. Servicios, trenes, subtecipremetro, sin inconvenientes por el momento. Gracias chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hoy tenemos a varios que nos van a acompañar. Algunos que vienen habitualmente una vez por semana, como Santi Siri, que va a estar hablando de tecnología, locuritas del planeta. Y después hemos invitado a Luis Ortega, que tiene una película que se llama El Choque, que creo que está en cine. Sí, claro. Uno ya está medio desconcentrado dónde va. Vamos a estar en esta película oscura, en esta película complicada. Sí, perturbadora. Perturbadora. Perturbadora, sí. Así lo vamos a recibir. Esa es la palabra. Yo apenas entre le voy a decir, yo creo que vos necesitás un psiquiatra. Pero bueno. Es turbio por momentos. En mi forma de ver las cosas, si esto es como está tu mente, vos necesitás un psiquiatra. Muy bien filmado. Uf. Tiene unos planos, tiene unas tomas, colores. Pero complicada, ¿eh? Complicada. Tiene un momento, sí, de unos... de baneos extraños y particulares dentro de la historia. Bueno, le vamos a preguntar. Sí, sí, le vamos a preguntar sobre esto. Lo que voy a decir, no hablar de una película sencilla. No, no, no. Bueno, no estamos viendo, qué sé yo, el clan. Sí. No, no, no. No, claro. Que aparte es una historia basada en una historia real. Pero está bien, donde las actuaciones son distintas. Sí, sí, recono. Donde... Esto es así. Es casi... Es esto. Es... Es tarantinesca. Sí. No quiero comparar con otro director, pero... Cositas de Kubrick, no sé. Yo veo como cosas así. Sí, sí, sí. Total. Si agarró toda la... Sí, esa que te saca del molde, ¿eh? Sí. Esa que te saca del molde. Yo no, no... Bueno, vamos a charlar con él, ¿no? No sé si estoy para estas películas. Y la última que filmó... Porque... Es áspera. Sí, sí, sí. Es incómoda la película, por momentos. Ey, a pesar de... No, no, a ver. No, no. Estaba diciendo no voy, hasta luego. Sí, sí, sí. Estaba yendo bailado, pero se estaba escuchando. Estaba escuchándolo y la verdad que me indignaron, no voy. No, pero en este caso me parece, digo, es un elogio. Cuando se echa la maldad es lo mismo. Claro. Es incómoda. Es una película incómoda. De contra. Lo comparaste con Cuando se echa la maldad. A mí me pareció una gran película, sí. No, no digo por la gran película, digo por el tono de la película. La incomodidad. No sé si querés que siga, querés que termine, pero no querés cortar. La verdad que es muy interesante. Te pasó con Dumbo. ¿Eh? ¿Querías seguir o cortar? No, no sabía. No sabía. No sabía. Ya cuando vuela con las orejas dije, ah, la puta. Y un elefante. Mamá, me quiero ir porque era chico yo. Claro. Me quiero ir del cine. ¿Y te fuiste? No me acuerdo. Ya había pagado. Yo no mandaba. Yo si pagué me quedé hasta el final. No mandaba. A mí mi hijo me pidió, yo lo llevé a ver Coco a los tres años. Estuve ayer justo con el argentino que dibujó gran parte del arte de todo eso. ¿Serio? Gran película. Pero no para chicos. No. Mi hijo me pidió irme porque estaba asustado. No es una gran película. No la vi. ¿No te gustó, Coco? No. Ay, me gustó. Ay, ayer se lo pude decir el que la dibujó. ¿Y qué te dijo? Ah, bueno, son gustos. Sí, sí. Está bien, hay que respetar. Cuando te patean a los huevos directamente para que llores, a mí me da no sé qué. O sea, que hay gente que no le gustan los Beatles de ahí para abajo, güey, el voz. Pero con los gustos no pueden hacer nada. No, de verdad que no. ¿Viste? La película empieza a decir, se muere la vieja. Así lo haces al toque ya. La vieja no sobrevive. ¿Cómo se llama a Coco? ¡Ahhh! ¿Cómo se llama? No sé que me parece que sí la vi con uno de mis tantos hijos. Sí, ahora sí. Sí, Coco. Menaje al Día de los Muertos. ¿Me traes un yunque y un martillo que quiero apoyar mis bolas y golpearlas? Sí, la vi. Gracias. La vieja esta, sí me acuerdo. Sí. ¿Cómo llamaba el padre? Se me fue el nombre del cantante. No importa, Coco. Conóte a la abuela. No puedo seguir. No puedo seguir. Qué feo con la película que te dice, recuérdame, no te acuerdes. No, no. El nombre del padre. Sí. Sí. Sí, ahora me acuerdo. Me acuerdo que decía que me recuerdes. ¿Se acuerdan que en el día de ayer, hablando de acordarse, le mostré una de estas tantas inteligencia artificial que hay en estas que tienen estos lenguajes largos en donde vos ponés un documento? Era notebook LM en donde vos ponías un documento. Sí. Leía rápidamente el documento, te ponía un resumen, preguntas sugeridas y a partir de ahí vos podías ir preguntándoles, pero además te daba la posibilidad de armar un podcast sobre ese documento. Imagínense que yo le puse, les recuerdo, el manual de esta DJI Osmod Pocket 3. El manual. El manual que no tiene ningún tipo de narración, ¿no? Es que dice, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al manual. Carente de emoción. Carente de emoción. Un manual. Un manual técnico que dice cómo funciona una cámara con estabilizador, ponele. Que dice cómo prenderla, cómo apagarla, dónde se enchufa. Instructivo. Un manual. O sea, si yo tuviese como director de un medio decir, bueno, vamos a un programa que se llama manuales. Claro. Sabes que lo veríamos. Sabes que nosotros lo veríamos. No lo verías, no lo verías. No lo verías. La versión en inglés es esta que estamos estudiando ahora, que estamos escuchando ahora. Es el podcast. Intimidated by how thick that user manual is. Oh, yeah. Eran tres personas hablando sobre el manual. Este es el podcast que está. Va de vuelta. Cuando vos le presentas el documento, una de las opciones que te da es armarte un podcast. En inglés, en este caso. Yo le dije en el día ayer que lo iba a traducir para que vean de qué es el podcast. O sea, permítame presentar un podcast generado automáticamente, no hace falta mostrar ni que, bueno, si van por la imagen si quieren, pero no van a ver más que una X. Está bien. Alguna vez has recibido un nuevo dispositivo y lo abres y te quedas como, wow, intimidado por lo grueso que es ese manual de usuario. Oh, sí. Sucedió cada vez, ¿verdad? Cada vez. Sí. Bueno, hoy estamos haciendo un análisis profundo del DJI Osmo Pocket 3 y déjame decirte, incluso yo me sorprendí por algunas de las cosas realmente geniales que están ocultas en este manual. Y estamos hablando de mucho más que solo apuntar y disparar aquí. Absolutamente. Es como si escondieran un arsenal completo de herramientas creativas en ese manual. Va de vuelta. Este programa fue generado automáticamente solamente porque le dimos el manual. Todo lo que le cargamos fue un manual. Es capaz de hacer cosas realmente impresionantes. O sea, nunca se van a escapar de este texto. No, claro. Una cámara con estabilizador, lo cual, honestamente, se siente un poco como llamar a un smartphone. Simplemente un dispositivo que hace llamadas. ¿A qué me refiero? Sí, técnicamente es cierto, pero ni siquiera rasca la superficie. Entiendo, quieres decir. Y una de las cosas que realmente distingue a esta cámara. Están debatiendo el manual. No, 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 no. Cuando lo pones más adelante, tiene algo sobre el manual, ¿no? Ya sabes. Está bien. Obtienes una tarjeta capaz de igualar la potencia de la cámara. Si no lo haces, vas a tener retrasos, cuadros perdidos o, en el peor de los casos, perderás en vivo al manual. Vengan acá nuevamente. Eh... Espectacular. Sí, imagínense. Ahora lo que voy a hacer es cargarle aquello a la Biblia. Muy bueno. A ver, harían un programa sobre la Biblia. Estoy seguro que te va a decir, no, no podemos traducir eso, las políticas... No sé, el tema es el senso de la Biblia, me parece. Porque no es que ahora tengo que ir a una supercomputadora para hacerlo. En la tanda lo armo. Claro. En la tanda lo armo, te digo. Va a quitar un podcast de la Biblia. Y te... O sea, una idea que tenemos ahora, ya podemos tener un programa después de la tanda. Es increíble. Ya lo decíamos antes de empezar, la celeridad ya nos sorprende. Que era antes el punto a poner el foco. Mirá lo rápido que lo hizo. Antes rápido y malo. Ahora es bueno. Rápido y bueno. Y acá estás doblando del inglés al español. Imaginate cuando salga directamente en español. No quiero decir que sea nativo. Porque no sé si decirle nativo a algo que está hecho con inteligencia artificial. Pero me parece que va a ser distinto incluso. Va a ser todavía mejor el podcast de tres personas conversando en español. Yo creo que le va a empezar a poner música. Claro. Yo le contaba a Dani. O a vos no me acuerdo. Ustedes dos estaban hoy conmigo. Sí, sí, sí. Desde el inicio del año. Yo desde mayo. ¿Por qué estamos acá? Ah, no. Esto es maldición, va a ser un día hermoso. Ya tengo todo, ya está, vuelve. No, se me fue. ¿Maldición va a ser un día hermoso Dani Jiménez? No, lo que estamos hablando es de la celeridad del tiempo que tardaba. ¿Quién? Que era muy rápido. No es soportable. No digo. No, nativo lo hace dos semanas ya. ¿Cierto lo puedo pasar a humanos? ¿Este audio lo puedo pasar a humanos? Ah, bueno, con una imagen tipo animada con personas hablando. ¿Con personas hablando? ¿Puedo ser dos personas y que siempre están animados? No, pero te va a costar mucho hacer un estudio de podcast donde estén. Te voy a ver 80 plantillas. Te voy a ver 80 plantillas. 80.000 plantillas. Sí, claro. Y si no la creo. Sí, claro. Ah, sí. Y todo eso lo puedo hacer en la tanda. No, la inmediatez es tremenda. No, y amable. Un día lo amable. Le voy a poner algo, no sé, no sé qué ponerle. Me gustaría ponerle porque Notebook LM también te permite poner varios documentos. Vos podrías poner, qué sé yo, un contrato, otro contrato, dos juicios de divorcio, no sé lo que sea. Buenísimo. Porque podés comparar, podés trabajar sobre documentos. Está hecho para profesionales y estudiantes Notebook LM. Excelente. Y entonces podés comparar, decir, bueno, si agarro, si querés hacer la diferencia entre la guerra y la paz y la república, no sé, el Atlas, no sé. Y querés preguntar sobre, bueno, ¿cuáles son las diferencias de estos dos textos? Dame las diez diferencias importantes, te las da al toque. Compara, lee los dos libros inmediatamente y lo hace. Uy, se me están ocurriendo un montón de ideas de nicho. Claro, ¿cómo sería después un podcast sobre eso? Es que vos decís, ahora pienso, no sé, el fallo judicial de esta semana, qué sé yo, un padre que no le pasa los alimentos en determinada provincia que tiene ciertas características. Hoy debatimos sobre ese fallo. Lo tirás ahí. Es que es hasta donde la imaginación te ve. En veinte minutos hablamos sobre el sí o el no al veto en el Congreso. Pero ahí es más complicado porque no tenés documento, o sea... No importa, lo grabo, digo como yo lo haría. A ver. Grabaría toda la sesión, por lo tanto, si la grabo, al mismo momento ya la tengo en texto, lo paso a PDF, se lo pongo y listo. Y que debatan sobre lo que dijo cada uno. Claro. En resumido. Hablen sobre esta sesión. Sí, sí, está bien. Viste que ahí me tocó el orgullo. ¿Por qué? Y digo, no, no, porque decís, bueno, pero pará, va a tener el contexto de este diputado perteneció, o sea, un poquito más de contexto. Entiendo lo que decís igual, esta ya es un paso muy avanzado. Yo creo que sí, eh. Porque es todo lo que pasa en esa caja. Le tenés que agregar más cajas para que sea más completo. Nada más. Es cierto, deberías darle el que habla ahora es tal y el que habla... Para un manual tiene sentido, pero a la vez le tenés que agregar el contexto de... No, no, pero no siempre son manuales. Contra qué producto compite. No son siempre manuales. No, no, por eso digo, agregarle más cajas para que analices, más PDFs, más lo que sea, para que tenga más contexto. Nada más. Pero estamos ahí. Tenés el límite de lo que, insisto, lo que la imaginación te dé. Sí. Igual como está conectada a internet, yo creo que puedo decir, eh, 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 tomá de internet las últimas... Ok. Veinte notas de estos medios, porque se puede hacer de esa forma, sobre tal cosa, y dame un informe completo de esta semana de todo lo que pasó en los medios. Entonces ya tiene el contexto. Ok. Viste, porque esta... No hay que hacer... Yo de este periodista. A veces, eh... Y es bueno para decirlo, cuando usted es con una inteligencia de este tipo, eh, no, no, no trabajes con una sola pregunta. Trabajá con todas las preguntas que puedas, ¿no? Claro. No te limites a, dame el resumen de esto, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo puedo hacer? Perfecto. ¿Le puedo pedir? Ok, sí, claro. A ver, le pido. ¿Podés juntar todas las notas que hubo sobre este tema? ¿Te va a decir sí o no? Si te dice sí, avanzá. Ok, comprimila toda en un artículo. Guardalo en PDF. Llámalo 1. Y después cargas 1, 2, 3, 4 y dices, con estos elementos... Y ahí empiezas a hacer nuevas preguntas. Claro. Es un trabajo, ¿no? Hay que ponerle... Es un trabajo de pensar, un trabajo... Estimularlo un poco, claro. Trabajo muy de la cabeza. ¿Puedo dejar de ver el celular? No puedo, perdón. ¿Te pasa algo? No... Eh... Sí, bueno. Perdón, perdón, me metí en... No, 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 está bien. Me metí en... Perdón. Eh... Buenísimo. ¿Qué pasa? No sé. Perdón, perdón. No sé, porque la verdad que no es la actitud que suele tener. No, pero... Bueno, 8 y 27 de... Tengo que hacer algo. Claro. Cosita. Andá, andá. Genial. ¿Sí? Ok. Perfecto. Eh... Pero me concentré. Eh... 8 y 27 de la mañana. ¿Viste lo que pasó con tu colombiano ahora? ¿Viste que siempre pasa algo con los colombianos? Eh... Soy más prudente que de costumbre, por supuesto. Sí. Perdón, un segundito, eh. ¿Qué? No, no, obvio. Si tenés algo que hacer, obvio. Espero que no sea nada. Eh... No... Para aquellos que no saben, el colegio de... Los hijos de Emil Borja. ¿Qué botón en el colegio? ¿Eh? ¿Qué botón en el colegio? No, no, pero creo que hay un protocolo... O sea, por lo que estuve investigando es... Hay un protocolo que tiene que respetar. Si el pibe dice... Está todo bien, pero ¿por qué tiene que ser público? Bueno, para mí esa es la parte que no... Que hay algo extraño, porque incluso hicieron las primeras pericias y dio resultados negativos. Pero ya la noticia... Estamos hablando. Eh... ¿Y el Borja? Borja, el colibrí de River Play, salió publicado en los diarios. Está en todos los diarios de ayer a la tarde. Sí, claro. La mañana también está. Que en el colegio de... Donde van los hijos... Habieron hecho una denuncia... Disculpa, lo amplificamos porque... Ya está amplificado. Caso me dice, en contra de amplificarlo. Pero... Y cuentan de un hecho familiar. En donde aparentemente uno de los chicos declaró que el padre era... Le pega. Hay que ver. Le pega, le pega, le pega. Le pega, que le pega. Tiene dos hijos. Sí. En ese colegio. Y el colegio lo citó para... Para... Para esto. Ahora, ¿por qué esto fue público? No sé. No lo sé. Imagínate que yo he tenido un montón de... No, no, no que mis hijos me hayan denunciado. Digo, pero un montón de problemas en el colegio. En el colegio no han salido en los diarios. Mario Pergolini y su mujer fueron porque su hijo revolió por las escaleras un escritorio. Que sí pasó. Exacto. Ah, y ese no salió. No salió, gracias a Dios. Pero digo... Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte porque... Porque lo daña. Sí, lo daña. Pará, más allá de... Vamos a diferenciar dos cosas. Primero, está en curso de investigación. Es cierto, lo raro es que se haya hecho público cuando no hay ninguna resolución. Es decir, no es que ya está condenado, Borja tiene un proceso judicial o va a ser procesado, imputado, etc. Puede pasar, eh. Lo muestro en el tamaño que está, por ejemplo, acá en el diario. Ah, bueno, es Borja, claro. Lo acusó la directora del colegio. Borja investigado por un maltrato físico de sus hijos de 7 y 10 años. La primera entrevista no mostró ningún tipo de violencia. Una locura. Sí. Y acá al costado está otra. Ortigosa acusó a Moretti y filtró los videos en los que agrede a su pareja. ¿Cómo no importa? Moretti se presionó de San Lorenzo. No, y la otra. No importa, Ortigosa. Si lo hiciste, está mal. No importa quién lo mostró. Claro, no, no. Acá no hay nada que ver. No hay nada que ver. Pusieron el medio donde yo le estoy disparando. Fue él. Se puede disparar a la gente. Sí. Ahora el tema es por dónde se filtró, ¿no? No lo que hizo. No, sí, lo dan. Eh, Dani. Ah, ya, ok. Eh, ya volvemos. Ya volvemos. Maldición va a ser un día hermoso. Por Vortrix. Dani, ya sentados, te veíamos de buen humor, ¿no? Sí. Cuando te fuiste dijimos, habrás recibido un premio. Yo dije, esa sorrisita... Sí, pues se fue como contento. Como socarrona. Es un premio. Claro, era socarrona de golpe. Dani, te fuiste con tu... ¿Qué es tu Samsung? Samsung. Sí. Chicos, es algo insólito lo que está pasando acá, pero vieron que instalaron las cámaras de seguridad. Sí. Bueno, me llegó una cámara de seguridad no solo de Vortrix, sino también del lugar a donde fue Dani durante la tanda. Pero no... Si Dani nos permite, para mí las podríamos mostrar también a ver. Pero... Acabamos de hablar de otra cosa, de que es la privacidad de la gente. No tenemos cámaras de seguridad para mostrarlas al aire. Bueno, pero Dani es... Pero cuando hay cosas de las cuales uno se enorgullece... Ah, no te molesta que... Es un privado, ¿no? No, no, no. Es de donde se fue. A ver a dónde te fuiste. Ojalá se contagien. Déjame ver a dónde te fuiste. A ver. Mirá. Ah, cargado. Mirá. Mirá. El celular. Clásico. Cinco chicos. Ropa. Tic, tic, tic. Hay mucha. ¿Tenés el lavarropa Samsung acá al lado? Eh, sí. Aunque no sabía... Mirá. Viste que hay días que me quedo en Capital, hay días que me quedo en mi casa. Acá al lado, sí. Sí, la verdad que sí. Arriba de lo que era la pizzería, ahora un supermercado. Exactamente. Ok. Por una cuestión de comodidad y de dormir un poco más. SmartThings. Y... Lo controlo todo el celular. Hiciste el... Todo, me avisa. Listo, ya está. Yo la había dejado antes, por supuesto. Me levanto seis y pico. Ya está. Listo. Pusiste la ropa, te avisó a tu celular, te mandó un mensaje. Sí. Ahí vine. Tranquilo. Feliz de la vida. Perdón, te quedo con la cámara de seguridad es... Le saqué un minutito de la tanda, eh. Perdón. Así lleva Vorterix. Con la bolsa, increíble. Debo colocar la bolsa. Recién, recién la subida a Vorterix está llegando. Sí, está perfecto. Quedaron bien. Por otro lado, quedaron bien las cámaras de seguridad de Vorterix, sí. Se me ve bien, perfectamente. Y ahí está, otra vez dentro del estudio. ¿Y qué haces? ¿Controlás el celular? ¿Con el celular controlás...? Con el celular. 98 minutos está absolutamente todo. Ya lo dejo antes de irme al programa. O sea, no llegó tarde a ningún lado. Ya lo dejo. Vos conectás el Smart Thing de Samsung a tu lavarropa Samsung. Exactamente. Y ahí pongo todo y me avisa. Tic. El sonido que escuchaste. ¿Y te avisa cuando está terminado? Claro. Dani, ya está. Me levanto, voy, saco. Ya está. ¿Eso cómo hacés? ¿Vos le programás el mensaje? Sí, lo programás acá, todo de acá, del celular. De hecho, si quiero abrirlo, lo abro con el celular. Me está jodiendo. No, claro. Lo abro con el celular. Tic. Se abre la puertilla. Se abre con él. Sí, sí, se abre con el celular. Maravilloso. Ah, sí. Yo también me iría entusiasmado. Y así cualquiera, claro. Súper simple, rápido. No pierdo tiempo, no llego tarde. Maravilloso. Smart Thing. Perdón que no les conté antes. No, no, todo bien. No, no, aparte... No es que me lo quería guardar para mí. Lo puede tener cualquiera, pero bueno, es un motivo de orgullo. Bueno, y ahí está y te avisa con esto. Claro, te avisa con esto. Pum. Llega notificación, te dice Dani, ya está. Y ya está. Y ya está. Qué loco que hemos llegado a un mundo donde el lavarropa te hable, ¿no? O te mande un mensaje, o le puedas abrir la puerta, o... Pero sobre todo para optimizar tiempo. O sea, y la puerta, ¿viste? Muchas veces te vas, dejaste la ropa, ya la centrifugó todo. Eh... ¿Viste? Una que no quiere dejar que se quedan adentro hasta la noche que llegues por la humedad? Sí, la humedad, un montón de cosas. ¿Le abrís la puertita? Como decís, le abrís la puertita, tic, queda abierta. Y listo. Abajo, aparte es muy simple. Abajo, abrís, tiene, digamos, una especie de compartimento, metes líquidos para lavar. Pum. Celular, te olvidás. 98 minutos, ya está. Así de simple es la vida. Muy bueno. Buenísimo. Me encantó, me encantó. La verdad que... Vayan, eh, vayan a por él, maravilloso. Smarting, el poder... Mirá. ...de hacerlo simple. Claro que sea. Esa parte, se abre esa, pum, y abajo. ¿Ves? Le cargas todo. ¿Combo todo en uno? Sí, aparte estético. Ah, ¿le pusieron ya adentro también el secarropa? Claro, estéticamente es maravilloso. Ya me estoy comprando uno. Mirá. 12 cuotas. 12 secado. Cómo me gustan los lavarropas. Ay, papá, es para los días de mal. No, o sea, es para bien. A ese carajo le veo un lavarropa, no tiene nada interesante. ¿Viste la cantidad de funciones que tiene? Viste que tiene 15 programas. ¿Y cuánto puede ser? Tiene que girar el agua. Pero aparte el secado que le tengo incorporado el día de humedad. ¿Viste que hay de semana que son de humedad insoportables? No, el hecho es que no esperes. Ya sale pum. Que no te quedes saldado de lavarropa esperando. No, te vas y te avisa. La gente está diciendo, el país prendiendo su fuego y estoy hablando de lavarropa, sí. Bueno. Bueno, no pasa. Porque para el fuego, ¿qué se necesita? Agua. Agua limpia. Bueno, gracias. Bueno, me alegro. Me alegro. Una maravilla. No, gracias a Samsung. Smarting de Samsung. El poder de hacer las cosas simples. ¿Eh? Que sería lo que le recomendamos al Congreso de la Nación. Que hagan las cosas simples. Estoy a punto de decirte, tenés razón, ¿eh? Te quedé todo. En el tema de que va a blindar el veto del Gobierno Nacional respecto al veto universitario. ¿Por qué? Porque la verdad que viene juntando votitos, votitos tras votitos, el Gobierno Nacional. Y la verdad que está cerquita de lograrlo. Ahora, primera conclusión antes de ir a la información. Igual se le va a la justicia. O sea... Sí, pero ahí corres otro tipo de riesgos. Pero lo primero que hay que decir es que es increíble cómo el poder organiza el poder mismo. Parece una obviedad lo que estoy diciendo. Pero un partido minoritario, realmente, que llega a la presidencia de la Nación, que tiene que lograr que se le aprueben leyes, que se encuentra con cortocircuitos en el medio, con barreras que atravesar para tratar de imponer su modelo económico, viene logrando absolutamente todo o casi todo de lo que se está proponiendo. Incluso que dirigentes que son, o por lo menos aparecen como de la oposición, le digan que tiene razón hasta incluso en vetar una ley que actualiza los salarios docentes o los haberes jubilatorios. A ese nivel organiza el poder y eso es interesante de lo que está pasando una vez más en la Argentina. Viste, la frase típica de la oposición, la verdad, completamente desmadrada, no hay dirigentes. Ahora, esa oposición, llegar al poder en algún momento, y es impresionante cómo el poder organiza ya las estructuras para que ese poder por lo menos se acomode, aún siendo minoría. Bueno, la cuestión es que hoy a partir de las 11 el gobierno cree que tiene los votos justamente para blindar el veto. ¿Cómo va a blindar esos votos? Bueno, es una muy buena pregunta porque no está tampoco tan fácil. No es que estás holgado respecto a los votos que necesitas, pero ya sabés que tenés un par de partidos que te están colaborando con la situación. ¿Cuáles son esos partidos? Y bueno, tenés el radicalismo, por ejemplo, que tiene a los famosos héroes del voto, entre ellos están Luis Picat, Mariano Campero, Martín Arjol, que son los que, no todos, pero habían participado del famoso asado después del blindaje al veto jubilatorio, que ya dijeron que se desprenden de alguna manera del radicalismo. Después tenés a los gobernadores peronistas, Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, que tiene a sus diputados, que tiene tres diputados por lo menos, que parece que le van a dar, le van a hacer el favor también a la Libertad Avanza. No, disculpame, dicho así es muy feo porque... ¿Cómo lo digo? No, tenés razón, tenés razón. Claro, van a votar que se mantenga, no le hacen un favor. Van a votar según sus convicciones en contra del veto presidencial. Es un congresista. Después tenés al CIO. Claro, es tendencioso. Después tenés al PRO también. Voy a votar todos los votos que tengo. El PRO que ya había anunciado ayer, lo habíamos comentado. Tenés dos excepciones, una es la de Héctor Valdazzi, el ex árbitro del fútbol argentino, que va a votar... Es congresista, es diputado. Claro, diputado nacional. Y Álvaro González, que respondo a Horacio Rodríguez. Respondo a haber visto una foto de... ¿En serio? ¿Va a trabajar algo? Va a laburar hoy. Escuché a uno de los esperados, el Héctor Valdazzi, y dije, uy, igual que el árbitro. No, no, es la coneja. La coneja Valdazzi. Vidal no llega, María Eugenia Vidal no llega, la que parece que... ¿Dónde está? Lili Alemoni. Está en Estados Unidos, si no me equivoco, María Eugenia Vidal. Casi seguro. ¿Estará en Miami? No, no sé, te pregunté. No, no, es que no sé exacta la locación exacta. ¿Pero qué? Sé que Lili Alemoni al final parece que va a llegar a la sesión. ¡Claro! ¿Te lo dije o no? Me lo dijiste. ¿Y vos qué dijiste? Que no iba a llegar, y yo que te dije 24 horas, ¿sabés cómo te traigo? Te traigo lo que sea necesario. Vos lo de Transucrania le mandaron. ¿Y sabés lo que te voy a decir hoy? ¿Qué? Tenés razón. Te desarmo. Deberías escucharme un poco más. Tenés razón. Bueno, armé un mapita del Congreso. ¿Cómo está en estos momentos? Un mapita, a ver si les gusta, no sé, a ver, ahí está. ¡Opa! ¿Y esto lo hiciste vos? Esto lo hice yo. ¡Muy bien! ¡Felicítenlo! Che, vamos. Muy bien. Y con dolor lo hiciste todo. De verdad, lo que menos espero es que me feliciten cuando hago un gráfico. ¿Por qué no? No me gusta presentar las placas, no me gusta que me feliciten. Pero este está muy bien. Bueno, ok. Esto es lo que está pasando básicamente con la Cámara de Diputados. Vos tenés 160 votos a favor. ¿Y podrías ponerlo después cómo se sientan en realidad? No. No está mal. No, pero... No tiene mucho sentido. Desordena, visualmente desordena. Bueno, tenés todavía los votos de la oposición, que básicamente... Perdón, del oficialismo, que son 83 votos a favor. Faltan 10. Hay 4 que ya sabemos que van a estar ausentes, que ya dijeron que no llegan. Entre ellos Ricardo López Murphy, Oscar Sago. Pero López Murphy dijo que no se iba a presentar. Por eso, ausente. No sé si está o no. Él ya dijo que su postura es no estar presente. No estar presente. Él, por eso... Hoy la ausencia define también, obviamente. Claro, eso te iba a preguntar. Porque cuanto menos diputados... Peso grande, no la ausencia. Y cuanto menos... Si estuvieran todos, vos necesitarías 86. Ahora fíjate que ya tenés 83, tenés 10 indecisos. Te falta nada casi para llegar realmente a blindar el veto. Y los indecisos... Llámeme conmigo. Los indecisos... Vos tenés... Entre los indecisos tenés... El teléfono, todo así. Si te llegó algo, a mí sí, hijo de puta. A mí no me mandó nada. No te pedí tanto. No te escribieron. ¿Qué le pediste? 100 lucas. ¿Cómo 100 lucas? Bueno, en los días indecisos va a estar un poco el secreto de todo esto. El gobierno, repito, si estuvieran todos, necesitaría 86. No va a necesitar 86, porque seguramente va a haber ausentes. Pero veremos lo que pasa hoy. Vos me decías ayer, ¿hasta qué hora va a durar? Yo creo que se va a extender bastante hasta la madrugada, porque todos van a querer dar su descuento. No. No, esto a las 2 de la tarde lo tenemos resuelto. No, no. A mí me parece que no. No, no, no. Lejos de las 2 de la tarde. Si después me equivoco, lo primero que te voy a decir mañana, ¿sabés qué es? No lo quiero que me digan más eso. Ah, ok. Bueno, te iba a decir que tenés razón. Pero bueno, si eso llegara a pasar, te lo voy a decir. La cuestión es que hay que ver qué pasa hoy a partir de las 11 de la mañana. Arranca todo esto, perdón, donde el gobierno va a intentar de vuelta blindar un nuevo veto. En este caso, el de la actualización de los sueldos jubilatorios y del presupuesto universitario. Estábamos contrabando de todo lo que cuenta la gente, ¿no? Lo decíamos en el colegio de Borja. Ahora vi esto que puse porque dije, Cintia Fernández se retiró de las redes sociales. No, una persona que vive de las redes sociales, ¿eh? Nació de las redes sociales. Que hace guita, además, es parte de su trabajo, ¿eh? Va a laburar en la televisión. Y en la televisión no está, la corrieron de la tele, así que... Igual no te conviene, me parece, en términos de negocio. Me parece que... No, pero tiene que ser algo muy grave. Y la verdad es que me ganó el clickbait, dije... ¿Qué pasó? Ah, no sé por qué la gente cuenta esto, por ejemplo, no sé por qué. Escuchate el post, tío. Perdón, pero claramente no me estaría sintiendo muy bien estos días. Es como cuando llamabas a tu trabajo y decías... Oh, estoy hecha mierda. Es cierto. Es lo mismo. ¿Por qué estás diciéndonos esto? Sigue. Con mucho... Pero les tomo... ...muchas ganas de vomitar. ¿Por qué Cintia Bernal no lo está contando? Tiene muchas... No sé. ¿Por qué no llamas a su mamá para esto? Porque antes de esto lo solucionabas, tal vez con un amigo. Eh, con una aspirina solucionada. Un médico nunca, ¿no? Un médico, sí. No hacías público. Claro. Hola, ¿qué tal? Hola, amigos de YouTube. Estoy enfermo. Tengo ganas de vomitar. Es porque... Ando con migrañas muy fuertes. Me duele mucho la cabeza. Y estoy... Meta... Euprofeno. Ahí estoy con Seba. No debería ser mejor ya haber un médico. Si está con migrañas... Tengo una teoría. Tengo una teoría. Tiene migraña. Para mí... No, para mí es... Se bajó un laburo en el último momento. Estaba quedando mal. Y dijo... Viste que hoy los famosos también tienen que explicar en redes ciertas cosas. No, ¿por qué? Al famoso no le importa quedar mal. No le importa quedar mal. No le importa quedar mal. No puede estar caminando por la calle haciendo stories de otra cosa. Así que no sé si tengo tantas ganas de subir algo hoy. Está subiendo algo, mi amor. Está subiendo algo. Está diciendo que no va a subir nada. Está subiendo algo para decir que no va a subir nada. Es buenísimo. Adorable. Adorable. No me siento bien. Sí, voy a andar desaparecida. Bye. No. Se bajó de las redes. No. El título es... ¿Cuál es el título? Y aparte por un día, ¿no? Dos días. Hasta que se le pase la migraña, me imagino. Hasta ahora. Debe estar bien ya. El título es... No, voy a fijarme en las redes. Ni el coco vacile en sus peores momentos estuvo así, ¿eh? No llores, por favor. No, seguro que estuvo así el coco vacile, pero no salió a decirlo. No. Es verdad, es verdad. Sí, preocupación por la salud de Cintia Fernández. No me siento bien por lo que voy a estar desaparecida. No es como mucho. Pero tiene migraña y vómito. Seguramente se le pasa en 7, 8 horas. ¿Sabes que no va a subir nada? Subió algo. Subió algo. Genial. Genial. Estoy viendo nuevas imágenes, che. No, hace 13 horas que no sube nada. Claro. ¡Epa! Pero ya subió cosas después de esto. Investigue la justicia de oficio, ¿eh? Algo raro. Hay 13 horas, un montón. Preocupación. Preocupación en el ambiente artístico. ¿Por qué te cuentas esto? No, no sé. No, no, no. Porque para mí no tiene ideas que no tenés nada para decir. No tenés nada para decir. No todos los días tenés para decir. Y no todo se puede decir. Llegó a Clarín. Llegó a Clarín. Pará, pensémoslo de una manera, ¿eh? Acabo de entender todo. Lo baiteó, baiteó como loca. Vos trabajás... En general la gente trabaja, tiene un empleador. Tiene alguien para quien trabaja. Sí. Cintia Fernández trabaja para la gente, chicos. Ok, ok. Lo puedo tomar, me gusta. Me gusta, lo puedo tomar, lo puedo tomar. Me parece una explicación que le tiene que dar a alguien que es la que en definitiva hace que ella... Pero nadie le va a reclamar que no suba algún día, ¿eh? No creo que hace un abrazo al edificio donde está ella para que suba un contenido. Cambiamos de tema. En el día de ayer vieron que tuvimos problemas con esto, con los... El crimen. Esto es un lío. El crimen en el que comenzamos es un lío. Y hablamos, viste, que escribió el psicólogo, que estaba mal. El viejo Brucero nos cantó una canción diciendo que somos una mierda de personas. Y se despedían de esta compañía que ayer nos enteramos, que son... Se llama Song from the Big Chair, que es con la que tenemos un... Teníamos, la verdad, que es una cosa que hacemos semanalmente. Es de Ronald Norzaba, el de Tear for Fear. Ahí el disco llamaba Song from the Big Chair. Supongo que vendrá de ahí. Le dije, bueno, no sé si Meteorólogos Cantantes... Otra cosa... Me dicen, bueno, le vamos mandando un casting para Meteorólogos. Me gusta. Me gusta. Así que, si no les joden, vamos viendo el casting día a día de los que se van presentando. Estamos sentados en modo casting. En modo casting. Y que todos los que están ahí le podemos poner un puntaje de uno al diez. No sé cuántos van a enviar. Este es el primero que nos mandan de este casting en casi esta empresa con la que nos da el personal, ¿no? A ver... Castín, Bortelip, Ana Rosales. ¿Qué edad? 39. Ok. Buenos días, estimada audiencia. Ay, perdón. No pensé que me tocaría hoy. En fin, hablemos del clima en Buenos Aires. Aunque antes, el huracán Cecilia está desatando vientos de 150 kilómetros por hora en el Atlántico. Pero bueno, eso es lejos de aquí. Perdón, Buenos Aires. Dice mucho perdón. Hoy, 9 de octubre, tenemos un día cálido. Con 25 grados Celsius y cielo mayormente despejado. El que no está para nada despejado es Miabu. ¿Pueden creer que ya tiene 96 años? Dice que salió con Mirta cuando ella no comía por televisión. Es más, dice que no comía nunca. Sostiene que es un robot. Perdón, sigo. Mirá que mi vestuario. Me gusta mucha ropa. persona Rosales. Soy de Tomachipán, Colombia, al sur de la capital. Tomachipán. Deberían ir. Es súper bonito. Aunque yo estoy acá en Buenos Aires. Me vine porque mi tía Rosalía conoció a un uruguayo. Y se vino. Perdón por los desvíos. Hasta la próxima. Y ojalá me llamen para trabajar acá en Tortorix. No, no, no. No, no, no. Está bien. Está bien. Me generó violencia. No sé cómo decirle. Me daba ganada. Odio a la gente que se va de tema. Nosotros, viste, acá siempre estamos re en línea. Pero modula bien. Hizo cambio de vestuario. Hizo cambio de cámara. Lo del tío uruguayo me interesa. Debe hacer una pista bastante interesante. Y lo que dio, lo dio bien. Yo creo que vamos a tener alguien que va a hablar mucho. Bueno, lo tenemos en cuenta. Es que hay que comparar. Para votar, hay que comparar. Linda zona la de Tomachipán, que es donde ella es oriunda. No, no sé dónde es. Sur de Colombia. Sur de Colombia. Sí, sí, sí. Lindo. Sí. Existe, por lo menos. Sí, sí, sí. Verifiqué también para... Tenemos un video de Tomachipán. Tomachipán, Tomachipán. Muy bonito. Igual si fuera muy bonito. No, no estamos viendo nada. Muy bonito. ¿Qué estamos viendo? Esa es la noche de Tomachipán. La ubicación y que existe y que no nos mintió. Ah, ok. No es una ciudad muy nombrada tampoco. No, no, no. No es una ciudad muy... Muy mencionada. ¿Cómo será el gentilicio de Tomachipán? Los Tomachipanes. Sí, el Tomachipanense, claro. ¿El Tomachipanense? Hay muchos. Tomachipanino. No sale de ahí, boludo. Todo difícil. Desde que inventamos el choripanero. Sí. Planero. Bueno, 6.50 para mí, eh. Sí, un 6. No, no me gustó ella. 6 y 4. ¿Eh? No, pero igual compará. Hay que comparar con otro. Ahí realza o baja su valor, me parece a mí. Pero 6.50. Si me la das sola, 6.50. Dani, después de 26 años... ¡No! ¿Qué? Se separa el bordo. Se separaron. Uy, ya estoy viendo cuando el bajista se enoja cuando se encuentran dentro de 10 años nuevamente tocando en el... Ellos eran compañeros de secundario, ¿no? Ellos eran del Perín. Es peor. Son hermanos. ¡Ah, ya! Eso es peor. Se divide una familia con que se separen los airbags. Se separen una familia. Y aparte, los mismos de siempre. Siempre los mismos. Siempre los mismos. Siempre los mismos. La verdad, tanto Miguel, Pablito, El Cuervo, Diego Kurz y Ale Kurz, habían sido la misma persona que llevaron al bordo hasta acá. Y el año pasado y este año tocaron bastante. Sí, 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 tocaron bastante. De hecho, sacaron un disco el año pasado. Lo presentamos acá, que vinieron a tocar. Exactamente. Bueno, Ale siempre ha hecho muchas cosas con nosotros también. Una banda querida por la casa, digo, por Bordex. Lo transmitimos muchísimas veces. ¿La es un dúo? Muchísimas veces. Ale sacó un disco solista, hace tres años atrás. Ah, pasé tres años atrás. No, pero ya empezó como a acomodarme, parece, de alguna manera, creo. Lo que fue este final inesperado, la verdad, del bordo. Inesperados son amigos, digo, para mí también es un caso muy particular. Uy, no sabés, a mí me interesa si venden la sala de ensayo que tienen, que es buenísima la que tienen. ¿La que está de Yrigoyen? Sí. Es buenísima. Sí, es re linda. ¿Sabés si queda para alguien? Sí, habría que hablar con Nacho. ¿En un divorcio? Sí, obvio. Cuando una familia se va a vivir a otro país. ¡Muertes, divorcios! No, esa sala supieron ensayar los redondos y la renga, también, en ese mismo lugar. ¿Por qué se mudaron y se hicieron en su propia sala ellos? No, la reacondicionaron ahí adentro. Ah, mirá, mirá. Era de ellos y les quedó el lugar, lugar hermoso, ahí cerca de once. ¿El norte del pianista lo venden? Sí. Yo pregunto si lo vendes, claro. Sí, pero no creo que vendan los instrumentos. Pará, no están muertos. Pará, pará. Esperen un poco, no sean ansiosos. Bueno, pará, pará. Llegan un poquito hermosos. Llegan un poquito hermosos. Está el cadáver tibio. Bueno, bueno. Está bien. Qué pena, che, se separó el bordo. Bueno, sacaron un comunicado ayer en redes sociales, se los leo un poquito, dice, queridos amigos, seguidores y perdidos, hoy queremos compartir una noticia con ustedes. Después de 26 años de música, risas, complicidad y recuerdos inolvidables, hemos decidido cerrar este capítulo, parte de una hermosa historia que escribimos juntos. Esta decisión no ha sido fácil, pero sentimos que es lo mejor para la banda. Agradecemos de corazón todo el amor, la energía y el cariño que nos han brindado a lo largo de todos estos años. Sin ustedes nada de esto hubiera sido posible. Gracias por ser parte fundamental y acompañarnos en este increíble viaje con amor y gratitud. El bordo que venía a ser el Luna Park también, no hace mucho tiempo atrás, creo que fue en mayo de este año, el último show fuerte, con amor y gratitud firma El Bordo, la banda que nació de ese concepto del viejo vino bordolino, que a través de los años creo que ocultaron bien eso que era un picadito de juventud en cuanto a bautizar la banda. Bueno, de los primeros conciertos en el Pellegrini, año 1998, a estadios, Coskin Rock, bueno, obras, el estadio Luna Park, festivales masivos. La verdad es que dejaron nueve discos en el medio, materiales en vivo. Yo creo que hicieron un cambio muy grande a partir del tercer, cuarto disco. Creo que a partir de historia ya El Bordo fue una banda muy distinta del comienzo, que lo he charlado con Ale miles de veces. Por ahí tenía La Renga como norte, ¿no? En ese punto. Un punto de rock de argentino. Exactamente, de rock. Que habíamos salido del rock cabezón, del rock de barrio, claro, salimos. Un gran amante del grunge también, de la música norte de los 60, 70, y a partir de Ya Canto y esos discos creo que fue hacia otro lugar incluso un poquitito más grunge. Y, qué sé yo, para mí fue bastante sorpresivo. Ale hizo un Instagram ayer para contar un poquitito cómo era la situación. En realidad, nada, están tomando caminos distintos. Yo he estado en el show de ellos este año en el Auditorio Este, de compartir camarín, charlas, son gente muy, muy amiga. Y ellos están perfectos. No hay ningún problema entre ellos, sino que es una decisión de llegar hasta acá. Después de 26 años, debutaron en el año 2002. Tenían ya a esa altura 4 años de banda. Y, bueno, son casi 30. Lo que pasa es que empezaron muy pibitos y muy jovencitos. Yo creo que se cagó todo cuando arruinaron todos los instrumentos con esta lluvia. Sí, sí. Se quedaron sin instrumentos. Le pasó a los caballeros la quema, ¿eh? Cuando hicieron el video de Avanti Bolocha, la lluvia rockera te mata. Te mata. Metés lluvia en un video y después las consecuencias pueden ser tremendas. Nueve discos entre producciones en vivo, en el estudio, discos conceptuales, conciertos, colaboraciones. ¿Hay un último concierto o no? ¿Ya está listo? ¿Ya acabó? No, ya se acabó. Espera. Sí, bueno, la gente le escribió ayer. Casi son hijos de Vorter. Sí, hubieran avisado, digan algo que quedó. No, fue lo último que hicieron, la última producción del grupo. Poneme un clásico, Teo. Poneme, poneme. ¿Tenés una siluando una ilusión, si querés? Me miran tal vez como diciendo, este es un clásico. Y si querés, vale, tenés siluando una ilusión en vivo con el mono de Capanga en el Luna Park. La verdad que está buenísimo porque lo filmaron ahí. Pero aún pasando el video, ¿no le agarra un infarto al mono? No, no, no. Me parece que incluso en un video se tiene que quedar lo más calmo posible. No, no, súper calmo. Decía, en el año 2021, Ale había sacado Brillando Luz, que fue su inicio de carrera solista a esta altura, en paralelo con El Bordo, que nunca había parado. Y él ya confirmó su presentación en el Cojín Rock 2025. ¡Epa! Él, aclaro. Ya sabemos a quién le van a hacer todos los problemitas dentro de 10 años. No van a ver El Bordo, eh, del Cojín Rock 2025, lo cual es lógico, digo, se acaban de separar. Esto fue, por ejemplo, este año. El mono antes del infarto, eh. Y yo, eh, charlando con el hecho... Esto es Vorterix, enorme. Esto es Vorterix, esto. Sí, está bien tomado. No, le decía que para la gente, digo, para el público, y esto lo digo en serio, que sean los mismos a vos como fan, es una imagen de seguridad. Cuando vas y están los mismos en los mismos lugares y pasan los años, siguen siendo los mismos visualmente, es como una familia. Si es la banda que te gusta... Dale la puerca, no te va a gustar la renga. U2. Son los mismos cuatro monos. Los Beatles. Son esos. Los que están ahí. Los que están ahí. Los que están ahí. Llegaron muchísimo. Pero cuando tenés esa imagen de... Ya sé dónde se para este, cómo toca, de qué manera lo hace. Y la verdad que crecieron muchísimo como músicos, muchísimo, y llegaron a esto. Desde una pequeña ilusión del Pellegrini... A todos los que tienen 33, 34, 35 años, se les está yendo... ¿Sabes lo que se les está yendo? La primera juventud. Sí. Ahí está. Con esto se les acaba su primera juventud. Muy banda de la que sabías que había una banda que estaba pegando en los secundarios, ¿viste? Claro, claro. A mí me pasa eso. Bueno, Vale también dejó un tweet muy cortito ayer, decía, la despedida son esos dolores dulces, y minutos más tarde anunciaba que iba a ser un Instagram Live, que lo hizo 7 y media a la tarde, con una despedida para toda la gente que vio el bordo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo a todos. Bueno, a los dos que están ahí, ¿no? Sí, a todos. Y al mono también, gente linda, se han querido. Bueno, esto es lo lindo que tiene también la música, de poder encontrarse y poder dar estos espectáculos, que el que más lo disfruta es el que está abajo, la verdad. Este tipo de encuentros los disfrutamos todos. Así que nada, Ale, a Miguel, Pablito, a Diego, al Cuervo, a todos, un saludo gigantesco. Nuestro cariño. Y nada. Y ahora sí, queremos... Entonces, ¿qué querés? ¿El teclado? Yo quiero hacer el ensayo. ¡Dicho esto! Claro, dicho todo esto, ahora sí. Teclado con pie, con soporte, con todo. Sí, sí, con soporte, sí. Y si tiene cable mío también, porque es difícil conseguirlo. Ah, el Cuervo toca armónica y teclado. ¡Ah! Después de comprar armónica de otro, está muy chupeteada. Yo toco la mitad que él, porque el teclado no toco. No, la armónica. Bueno, por eso él toca armónica y teclado. No, pero le sacás la armónica y tengo el teclado, así. Yo le compro todo. O sea, yo, si hay un Excel que anda circulando, viste, con compartido, mándenlo, eh. Ok, ahí está. Vente a ganar. Eh, echamos la tanda. Eh, sigo indignado. ¿Vieron los que tenemos Pinterest, todo esto, que te mandan un mail diciendo sugerencias, pensás en ti? Ahí me manda esto. La verdad es que me insulta cada vez que me manda un mail. Yo no estoy viendo estas cosas. Gente musculosa, mejores cortes de pelo. Chicas con, eh, no sé, psicoculturistas, ¿qué son? Sí, me está levantando. No, una está bárbara, pero, Jean-Claude Van Damme. Vente fotografía que demuestran las barbas. No, no sé qué me está mostrando. Es un universo de no. Vaya se, Juana Farrar. No, no sé ni quién es. Bueno, no sé por qué. Está raro. ¿Por qué me sugiere que yo quiero ver esto? No es cierto. Bueno, voy a quequear acá. Ya volvemos. Maldición va a ser un día hermoso. Estás viendo. Maldición va a ser un día hermoso. Por Vorterix. ¿Viste cuando alguien te dice, te mando un avión? Mmm, raro. Me sentía muy prostituta, no quería. Estamos acá charlando con nuestros amigos de la tecnología. Por supuesto que no hablo de Dani Jiménez. No, que después lo que nos mostró, lo que hace con su teléfono y su lava ropa. La verdad que estás en otro nivel, Dani. Un hombre de una necesidad puede lograr cualquier cosa. Se podría decir que Sebastián es un hombre tecnológico. De hecho, ha escrito al respecto, ha trabajado en Microsoft y tuvo un par de cosas. Pero, ¿qué decir del gurú que les voy a presentar ahora? ¿Qué decirles de esta persona que nos halaga con su presencia, que nos dignifica con lo que cuenta y nos instruye con cada uno de sus pensamientos? Señoras, señores. No quiero demorar en presentarles al único, al increíble, al magnánimo, Santiago Cini. Voy a seguir tuiteando, eh. Sí, claro, estoy apostando eso. Sí, sí, te tiro. Vos me tirás una al agua, yo te tiro otro. Este... Che, vieron que anunciaron el premio Nobel de física ayer. Sí, y es tremendo por lo que lo anunciaron. Sí, se lo dieron a dos personas ligadas a la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial, lo cual, acá tenemos la placa... ¿Por qué lo ponen como creadores un poco de la inteligencia artificial? Claro, claro. La inteligencia artificial se hace bastante, ¿no? La inteligencia artificial arranca con Marvin Minsky, años 52, haciendo redes neuronales medio prototípicas con circuitos electrónicos. A la puta. Pero bueno... Yo lo que puedo decir, en el 50 habrá sido un moño. O sea, sospechaban que se podían simular neuronas electrónicamente, y bueno, aquí estábamos, ¿no? Básicamente dominados por estos cerebros digitales. Pero, es todo un Nobel este, eh. Que el de física sea por esto. Saltaron muchos físicos. Claro. ¿Dónde está la física? Eh, loco, esto no es física. Yo argumentaría que con este premio Nobel, la academia sueca, al reconocer que la inteligencia artificial tiene pregnancias sobre la realidad física, está avalando y legitimando el gran giro copernicano de nuestro tiempo, que es que la realidad es una simulación de computadora. Entonces, este es el momento en que se legitima que estamos en una simulación. Ya te lo dije en privado. Esto te devalúa. No le podés decir a la gente que crees que esto es una simulación. Ahora me avala la academia sueca. Si le están dando el premio Nobel a estos dos ñatos, porque las redes neuronales, la inteligencia artificial, claramente están diciendo, bueno, la realidad, la física, es alucinada y estamos en una computadora. Ok. Entonces, dicho esto, la máquina, la Matrix, está preparando un anuncio oficial de esta Matrix. Porque si ya le empieza a dar la razón a este tipo de gente... Yo, ¿sabes qué? El otro día me preguntaron... No sé si entienden el delirio en el que estamos hablando, intento que sea lo más claro posible. El otro día me preguntaron, che, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hay una Aji? ¿Sabes qué? Me quedé pensando que por ahí Satoshi Nakamoto era la Aji. ¿Hoy se sabe lo de Satoshi Nakamoto? Salió el documental, ¿no? ¿Ya salió el documental? Salió el documental. ¿A cuánto se fue el Bitcoin? No, el Bitcoin. Nos afectó, decían que iba a afectar mucho por eso. Iba a subir. A bajar. Les hago el spoiler. Apuntaron a un programador que yo lo conozco hace muchos años, que es Peter Todd, que es un contribuidor al código de Bitcoin. Apuntaron a él porque hay un... La verdad que el argumento es bastante enclenque. Porque hay un posteo en los foros donde participaba Satoshi, donde se cree que Satoshi se confundió de usuario y usó el usuario de Peter Todd. Pero en realidad era una respuesta sarcástica de Peter Todd a un posteo de Satoshi. Peter Todd salió a negar que él es Satoshi Nakamoto. Peter Todd, una persona controversial del mundo del ecosistema. Pero bueno, por si nadie sabe, esto es porque salió un documental hoy en HBO que fue muy publicitado que iba a salir en el día de hoy, donde se iba a dar a conocer quién inventa el Bitcoin y quién supuestamente tiene congelado en algún lado miles y miles de esta cosa. Claro. Ahí se supone que tiene un millón de Bitcoins Satoshi Nakamoto. Pero la verdad que Peter Todd es un nuevo nombre, una larga lista de posibles candidatos. Desde Hal Finney, que fue el primer usuario que tuiteó en Twitter Running Bitcoin, que fue el primer tweet que menciona Bitcoin en el año 2009. Se supone que Hal Finney fue el primer usuario. A Hal Finney le agarró Ella y terminó muriendo un par de años después. Entonces siempre se apuntó que Satoshi desapareció porque él había muerto. Después subieron estafadores estilo Craig Wright, un australiano, que decía que él había sido Satoshi y nadie le creyó. Nunca lo pudo demostrar criptográficamente. Lo decía porque tenía problemas con el fisco australiano. ¿Es importante saber quién es? Yo creo que a esta altura... Es solo una noticia. A menos que aparezca una prueba criptográfica que certifica que la llave privada efectivamente almacena alguno de los primeros Bitcoins minados y digas, oh, recorcholis, este es el verdadero Satoshi, la verdad que es toda especulación. Pero solo para abrazarlo, solo para decirle, oh, tranquilo. ¿Cómo no vamos a saber quién es el creador de algo que realmente cambió la concepción del dinero? Y además tiene mucho... Y además es un mega millonario, claro. Claro, este hombre podría tirar abajo un gobierno, si quiere. La agencia fiscal norteamericana seguramente está muy ansiosa por querer conocerlo. Claro. Pero hoy sería distinto que hace 10 años. O sea, no sé si lo perseguirían hoy. La verdad es que... ¿Hoy puede votar un gobierno con una tranquilidad? Es mega asombroso que la persona que más impacto tuvo en subvertir el dólar estadounidense, nadie sepa quién es. Y aparecen documentales que para vender el documental te dicen, vamos a revelar la máscara y es como el meme de Scooby-Doo y ponen a cualquiera. Peter Todd, ni en pedo, perdón, es Satoshi Nakamoto, pero... ¿Cuántas revelaciones en el día de hoy? Desde el premio Nobel a Satoshi Nakamoto que no es. Perdón, acaban de dar el premio Nobel, ya que estamos, de medicina. David Baker, lo tengo acá, es David Baker. ¿Por qué les hace este dibujito? Siempre lo hacen así. Ya sé, porque... A mí me encanta que lo hagan así. Me gusta que lo presenten con este dibujo. ¿Y qué descubrieron estos? Bueno... Ok, están atentos. Antes que nada, vamos a decir quiénes son. David Baker, Demis Hassavid y John M. Hamper. Así se llaman. Ok, ¿están para que le diga lo que es? Sí. Por el diseño computacional de proteínas que predice la estructura de ellas, mientras establece conexiones entre la secuencia de aminoácidos y la estructura básica de las proteínas. E inteligencia artificial también. Se le ha llamado el gran reto de la química y en particular de la bioquímica. Está bien, gente que dobla proteínas. Está acá, vénselo. Seguramente juegan con Legos de chicos y fueron más allá. Fantástico. Van a hacer nuevas medicinas, medicinas personalizadas. Van a generar clones. Van a manipular el genoma humano. Está bien. Todo negativo. Todos los malos que viene para la humanidad los crearon estos hombres. Tres psiquiátricos. Tres personas psiquiátricas. Falta el de literatura, ¿no? ¿Cuándo es? ¡Ay! Nobel menor. No, yo creo que se lo den a Murakami. Que se lo merecen. ¿A quién? A Murakami. Mirá, hay varios nombres así siempre esperando. ¿Vas a creer? Desde que no se lo dieron a Borges, para mí son unos giles. Claro, ya está. Ahora son unos giles. ¿Qué? Le contamos que no lo fue a buscar. No le podría haber chupado más su huevo a Borges. No, tampoco fue a buscar. También le dieron un Pulitzer, ¿no? Sí, porque él tenía que ir. Se lo daban solamente si daba el discurso. Sobrevalorado. Y dijo, no, me da paja. Y dijo, no. Thank you the ten for the Nobel Prize. Y no, no fue. Después fue a tocar Japón, pero dijo, no, no. No tengo ganas de hablarle a nadie. Y entró una armónica, ¿no? Se lo damos a otro. Perfecto. Uno de los 15 peores conciertos en la Argentina, Bob Dylan. Uy, sí, durísimo. Y mirá que lo amo. Es bravo. Lo he ido a ver. El del teatro. Es decir, ¿por qué vine? Sí. Y sí. No, no, no. Uno dice cosas peores. Como, ¿en serio? Este tipo es una leyenda. Y algo tendrás. No, fue durísimo igual, ¿eh? Fue durísimo. Yo preguntaba, ¿qué tema es este? Blow in the women. ¿Te estás jodiendo? Ni Yassam lo reconoce. No, no, te lo juro, ¿eh? Le dije a mi mujer, ¿este tema? Me dijo, blow in the women. Estamos destruyendo a Bob Dylan. El tío Bob. Increíble. Me encanta este Olimpo que hemos creado. No, nunca canto así. Solo en un disco canto así. No, pero este es del 64, 60 años de esto. Ya cantaba así, vos. Y aclaro que lo quiero, ¿eh? No, yo también. Claro, claro, claro. Pero el tema de hoy era mucho más básico, Santi. No íbamos a hablar de proteínas. No íbamos a hablar del incomprobable mundo simulado que nos querés de hacer creer en el que estábamos embebidos. Vaya a saber para salvar qué culpa, ¿no? No fui yo, fue la Matrix. Por supuesto, estamos siendo programados. Habla con el cerrajero, con el arquitecto. Este... Bueno, hoy tengo un tema que me pareció muy interesante porque la verdad es que... No puedo creer que tenga una historia, además. Hay historia, hay historia. Y vamos a hablar de cómo llegamos al código QR. Estos codiguitos que están prácticamente por todos lados, estos cuadrados... Que le ganó al de Barras, lo trituró al de Barras, lo orinó al de Barras. Que dimos ver al de Barras. El de Barras ya fue. Pero mira, esta historia se remonta al siglo XIX cuando hubo un pintor, un famoso pintor, que fue encomendado para pintar al general Lafayette, un general de la independencia norteamericana. Y él se fue en una carreta rumbo a Washington para poder hacer esta pintura y dejó a su mujer embarazada de su tercer hijo en el séptimo... ¿Dejó a su mujer? ¿Así lo querés plantear? Sí, era en el séptimo, octavo mes de la señorita. Él se tuvo que ir de urgencia a hacer esta pintura al general Lafayette. El viaje para llegar a Washington en caballo, en carreta, como se haría en esa época, le llevó una semana. Y cuando llega, le llega una comunicación diciendo tu mujer está por parir. Entonces él... Es un insulto. Es un insulto. Tu mujer está por parir. La tuya. Entonces él se toma otra encomienda, otra carreta de regreso a su pueblo donde estaba su mujer. Le lleva otros cinco días para poder llegar. Y cuando llega, la mujer había muerto. ¡No! ¡Tremenda historia! Gracias. ¡Fue Santi Ciri! Quedó con el corazón roto. No se tendría que haber... Este pintor dijo, qué desgracia, ¿por qué tardó tanto el mensaje en llegar? ¿Por qué no me enteré más rápido? Este señor se llamaba Samuel Morse. Samuel Morse... ¡Pi, pi, 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 pi! El mismísimo 5 años. Samuel Morse. ¿Morse inventó el código Morse por esto? ¿Para que la gente se entere rápido de las cosas? Exactamente. No hay mal que por bien no venga. Este... Morse se quedó planteando toda su vida cómo poder hacer que las comunicaciones sean más ágiles, más rápidas. E inventó el código Morse, que sintetizó el alfabeto de 27 letras en apenas dos símbolos, el punto y la raya. Y básicamente usando un esquema de puntos y rayas, pudo hacer una comunicación mucho más rápida, mucho más ágil. que, bueno, predominó durante el siglo XIX y el siglo XX, gran parte del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. El código Morse siempre fue muy utilizado. Por ejemplo, pi, 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 pi. Yo sé. S o S. Ahí va. Si volás aviones, manejás un barco, tenés que saber qué es ese. Dicen que S o S no significa absolutamente nada, es simplemente porque es fácil de hacer. Claro. Pi, 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 pi y pi, 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 que es la S y la O, que son como las dos más fáciles. Y el chamucho ese de Save Our Souls, ¿no? No, no, no. No quiere decir nada de S o S. Esos marketing que vino después de la Morse Corporation. Me lo fue de todo el marketing. Este, el código Morse fue como la primer forma sintética de reducir la complejidad de nuestro alfabeto en un código que sea fácil de transmitir a escala. Nunca entendí del, perdóname, del S o S, del código Morse, porque uno dice la A, pi, 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 era eso. La S, pi, pi, pi... No, es rarísimo. Pero la gente que escribe y escucha el código Morse, tira todo seguido los sonidos. Pi, 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 ti, 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 ti. Hay que estar muy entrenado. ¿No te vas dando cuenta cuáles son cuáles? Sí, no sé. Me acuerdo de un soldado de Vietnam que estaba preso. ¿Me acuerdo de un soldado de Vietnam? Sí, sí. En aquellos años, en el Viet Cong, que estaba preso y con los ojos hacía la señal de Saber Souls para que el FBI o quien viera el video dijeran, eh, están torturando. Porque lo loco que no solo se puede hacer con sonido, se puede hacer con luz, con parpadeo, con tu dedo sobre la mesa. Es independiente del sustrato. Claro. Bueno, Código Morse, obviamente, revoluciona las comunicaciones. Luego, en la era de consumo, de posguerra, ya en el consumismo extremo, el capitalismo neoliberal, aparece la necesidad de catalogar productos, de darle a todos los productos algo que pueda identificarlos unívocamente para poder, en los supermercados y en estos nuevos sistemas de consumo masivo, poder efectivamente hacer más rápida la transacción en la cual se captura el valor de ese producto. Y ahí nace el código de barras. ¿Año, más o menos? Estamos hablando del año 1996. Ok. Creí que era número imparo, mirá, creí que era número imparo. Pero tiene 40 años el código de barras. Sí, tiene como 40, 50 años. Ya nace con la modernidad, con el escaneo electrónico y demás. Código de barras, para que sepan, es bastante sencillo. Básicamente son los puntos del código Morse. Imagínense que alguien los pone en una arena y con los dedos hace para abajo. Bueno, es más o menos lo mismo. Es un código también de puntos y rayas. Pero la primer parte del código de barras, la parte de la izquierda, es el nombre de la compañía. Y la parte de la derecha es el tipo de producto. Con este esquema, básicamente, se puede hacer trillones de productos en el mundo entero. Los números de los costados, ese 4 y ese 7 que ven acá, son números para verificar que los números del medio sean correctos matemáticamente. Por si llega a estar manchada el código de barra y no escanea bien. Pero bueno, esto al día de hoy cataloga y sirve para el consumo de un montón de productos. Esto que le da una identidad. Le da una identidad. Rápida, sencilla. A este capitalismo salvaje en el que estamos inmersos. Y luego, lo que empezó a ocurrir, hubo un problema muy puntual en los años 90. Ustedes, algún memorioso recordará, que era el problema de la vaca loca. La vaca loca, no podíamos comer carne. De repente, la carne de los ingleses había contaminado a una vaca con un virus que parece que era el fin del mundo. Estos problemas británicos. Y la vaca loca generó una gran discusión en el mundo respecto a cómo poder efectivamente tener noción sobre la cadena de valor en la cual se ensambla un producto. Porque con la vaca loca de repente mataron a un montón de vacas y no necesariamente todas las vacas estaban contaminadas por el mismo problema. Entonces, poder determinar la cadena de valor, esto viene de acá, esto viene de allá, era importante. Pero con el código de barra ya no alcanzaba. Ya necesitábamos más información, más bits para poder efectivamente lograr esto. La NASA había hecho un prototipo de código QR a mediados de los 90, pero fue un japonés que a partir del problema... Satoji. Y volvemos. Siempre es un japonés que hizo el código QR moderno, que fue hacer esto de que era el código de barra, que es en una dimensión, llevarlo a las dos dimensiones. Y el código QR moderno es un código QR que básicamente tiene encriptado dentro de... Bueno, encriptado no, codificado dentro de su estructura un mensaje de texto, es decir, un texto escrito. Cuando traducís eso, te irías a un texto. Exacto. Si se fijan bien, la estructura del código QR es interesante a simple vista, parece que es inteligible, pero tiene algunos indicadores muy notables. Las puntas, ¿no? Sobre todo. Sí, las puntas, este es el código de barra que me pone la producción, ya pasamos al código de... El QR es el otro, no sé si lo vieron, como el mercado es, una cosa así. El de colores. Ahí está, ahí ven, por ejemplo, los cuadraditos rojos de las esquinas, las tres esquinas que están señaladas ahí, son para que la cámara pueda detectar dónde está el código QR. El más magenta, que está en la parte inferior derecha, ese cuadradito es de alineamiento para poder calibrar y que esté bien alineado lo que la cámara captura. Y después lo verde se lee de abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda en forma de zigzag. Ahí están encodeadas las letras o los números que están representados por ese mensaje. Y la parte violeta es redundancia, se repite el mensaje otra vez por si el código está manchado y no se llega a leer en su totalidad. Ahora, esto es el código QR, que ahora cuando vean cualquier código QR en cualquier lugar del mundo van a ver siempre los tres cuadraditos y cuadraditos del medio, porque eso está prácticamente en todos los QRs. ¿El QR te puede dar tanto información como tomarla? Bueno, siempre lo que te da el QR es una cadena de texto, es decir, te va a dar un largo texto que te lo va a interpretar el teléfono y muchas veces ese texto suele ser una dirección web, es decir, un sitio web, por lo cual te va a abrir una página web, eso ya es una convención y al acceder a la página web, bueno, seguramente sea algún lugar donde puedas llenar datos o algo por el estilo. Pero no es el propio código QR que te está dando el dato. Ahora sí hay también, por ejemplo, para los tickets, para las entradas, códigos QR que cambian cada cinco segundos, como para evitar la reventa y que están conectados con un servidor y como es más seguro, ya hay prácticamente muchas especificaciones. ¿Qué se avanza con el QR del código de barras, del otro sistema de lectura? ¿Cuál es el gran avance que hace? Más información, más bits. El código de barras está muy limitado al universo de los números, potencialmente con un código QR siempre pasamos de tener algo que tiene un alcance de trillones de posibilidades a trillones de trillones de posibilidades porque el código QR es alfanumérico y admite todo tipo de caracteres estandarizados acorde al estándar ASCII, que es el estándar que se usa para poder determinar un carácter de forma numérica. Súper interesante. Interesante. Las historias son muy interesantes y más bien contadas, ¿no? A mí el único problema que tienen, no sé si saben que una de las estafas más grandes que hay en las ciudades, en la República Argentina, es un invento argentino, es que se dieron cuenta hace muy poco tiempo atrás, se podría decir casi en este año, es que muchos de los quioscos, todo eso donde está el QR para pagar, venía una persona, le decía, me das eso que está detrás, cuando se daba vuelta, cambiaba el cartelito, eran todos iguales, entonces cuando pagaba, uno siempre agarra y le muestra y le dice, listo, ya pagué, la mayoría no verifica si le entró el pago, y claro, entonces todos los que venían después le pagaban al otro que había dejado su cojo. El ingenio argentino. Porque el QR tiene un problema, no podés identificar si es tu QR, a menos que lo escanees. Claro. El código de barra tampoco lo podés hacer. Mirá. Pero... Echa la ley, echa la trampa. Viste, el QR, no sabés cuán original, hay QR que son realmente complejos, que uno cree que dicen más cosas de las que tienen que decir, que tienen muchos puntos. Hay de diferente resolución, creo que el QR original es 27 por 27, y hay hasta de 140 por 140, enormes, y esos son QRs obviamente que tienen mucha más información, pueden tener hasta una imagen o hasta algún dato que ya vaya más allá de lo estrictamente alfanumérico. Estamos tan acostumbrados, ocurre, que el otro día leía que una de las actitudes que había, y lo hicieron una prueba, en una ciudad, unos sociólogos, se fijaron, a ver, cuánta gente ya da por hecho de que un QR le va a dar una satisfacción, o te va a resolver una duda o algo así, y empezaron a poner QRs en un montón de lugares, en paredes, y cada vez que tenían se daban cuenta que estaban, que lo estaban, iban contabilizando, o sea, la cantidad de gente que ve un QR y se fija que es, sin saber de qué se trata, ni tenía interés en sacarle. Hubo un programador que metió dentro de un QR todo el código necesario para el juego de la viborita, por ejemplo. Entonces era un QR que te levantaba el código, que te corría el juego de la viborita. ¿Y corría un ejecutable? Claro, un ejecutable comprimido en un QR relativamente grande. Hay gente para todo en este mundo. Pero es loco porque el tema de pagos con QR es muy argento. China, no es. Sí, nace en China, nace con WeChat en China. Claro. Y luego, bueno, nuestro capitalismo tecnológico nacional imita sus pasos. Sí, es cierto, en Estados Unidos no hay tanto QR. No, no, es más NFC. Sí, es NFC. NFC. Exacto. Es más... Acá se expandió muchísimo, ¿eh? No, las entradas no. Las entradas te dan un QR en Estados Unidos y cuando entras al teatro o al EPTAC te... Que vos ofrecés el QR, claro. Y ellos te lo leen. Sí. Y es más seguro. Digo, acá también vas con QR directamente. Que es intransferible. Es tuyo. Para ir a un recital. O tenés publicidades en la esquina de música. Sí, porque ahora tiene eso que dijo él, que te lo van cambiando cada tanto. Sí, te lo cambian rápido. Antes pasaba, por ahí te mandaban, viste, tenés un código QR y lo copiás y se lo mandabas a otro y era como una forma de truchar la entrada. Ahora es con una aplicación. La aplicación está chequeando contra un servidor, que ese QR sea correcto. Más difícil de piratear la entrada. Sí, y una vez que lo activaste o que pasaste, tac, lo da de baja y nadie más puede entrar con él. Sí, y otra cosa que tiene, que es complejo en su armado y es muy fácil para utilizar por cualquiera. Muy fácil, ya estás muy acostumbrado. Para aquel que va al banco y no sabe cómo hacer con un cajero, en el QR no tiene ese problema. No, ya me bajé la Biblia en PDF, es gratuita la Biblia, así que no hay ningún tipo de problema, no lo estoy robando, salvo al... La versión sin... Al gran programador. Robo divino. La versión sin censura. Al otro Satoshi Nakamoto. Para gente que no sabe bien cómo es la Biblia, tiene los dos grandes libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y te da más versiones, ¿no? Vi recién que me podía bajar una, el Nuevo Nuevo Testamento y capítulos agregados, así que me bajé en full full. De Nive Dilla. Sí, sí. Tiene una precuela, claro, Antes de Dios se llama, que es muy linda. ¿Cómo se creó el monstruo? Siempre me gustó que comience así, y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Está muy bien para empezar. El verbo se hizo carne. Es extraordinario, Génesis. Génesis lo leí muchas veces. Que empiece así ya. Génesis le decimos a Berejit, perdón, yo lo aprendí en hebreo todo esto. Ah, pá. Génesis es el comienzo de todo, incluso el tuyo. Sí, 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 ya sé, pero yo lo leí en hebreo. Porque hasta ahí estábamos de acuerdo, no sé si recordás. ¿Vos sabés qué? Los problemas empezaron con Jesús. Con Jesús. Génesis termina con Dios diciéndole a Adán y Eva, ojo, ustedes comieron del fruto del conocimiento, está bien, ya se mandaron la cagada, no vayan a comer del fruto del tiempo. Para mí, el fruto del conocimiento es internet, el mundo en el que estamos hoy, el fruto del tiempo es la conquista de la inmortalidad. Y la humanidad todavía, hay una advertencia y es una interpretación que hago de Génesis. Sí, yo, vean que terminaba, esto empezó de una forma, está terminando de cualquier otra y con esto nos vamos a ir. Y yo de música, no sé qué habíamos elegido para poner, pero está para escuchar Génesis de... ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés o de Soestéreo? ¿Soestéreo también? Sí, de Soestéreo también. ¿Qué te iba a decir? A mí lo que más me molestó desde el comienzo, fui una persona muy católica y he dejado muy de serlo, ¿no? Es que empiece con una trampa, coman lo que quieran, menos eso. Porque si es el gran programador, si Dios es el gran programador, si fue el que hizo esos dos, ya sabía que la falla estaba en que iba a ir. Había un bug. Pero le dice algo que ya sabía que iban a ser mal. O sea, ya lo empieza medio complicado. Porque si vos le decís a un tipo que sabés que lo va a hacer, es como decirle a un bebé no metas el dedo en el dulce de leche una vez que le diste probar dulce de leche. Y va a ir. Entonces, si Dios sabía que iba a hacer eso, ¿para qué le hace eso? ¿Por qué hace un mundo con trampa desde el comienzo? La prueba. Parte de una manzana sin fitosanitarios, o sea, en ese momento, orgánica. Ya dijeron, señor, no las va a comer. Me encantaría querer... Yo quiero creer que la manzana esa estaba bárbara. Imagínate, además es el quiroma para toda la humanidad. Uy, estaba paposa. Ya era arenosa, te querés morir. Arenosa. Alucinógeno, olvidate. Esa manzana era un hongo de la cara china. ¿Puedes decir que tenía psilocybina? Para mí es una hipótesis de la teoría del mono que come un hongo y se transforma en humano. Algo de eso hay. Stone Ape Theory. Otro libro que empieza bien, el de Asimov, en donde numera todos los logros de la humanidad y empieza con el hombre se hace bípedo, como diciendo, ahí empieza la humanidad. Capo Asimov, número uno. Y para terminar, otro gran comienzo, no tiene nada que ver con la de Santi Ciri. Saramago, la de La Ceguera. Sí, que se cantó ciego. Que dice, y un día... No, el de la muerte, el de la muerte. Bueno, también. Las intermitencias de la muerte. Las intermitencias de la muerte. Y un día nadie se murió. Así empieza. Otro premio no, el Saramago. Perdí una carta que me mandó de puño y letra. No. No, eso ni lo cuentes. Yo se lo conté. Las mañanas son de maldición, va a ser un día hermoso. Haciendo para Alan Plague el génesis de la Biblia de Boxtey. La primera vez que tocaron este tema, la primera versión que hicieron de esto, fue para ¿cuál es? Con una introducción en la que escribimos el génesis de cómo nació Soda y empiezan a tocarlo. No sé dónde está esa grabación, si es que existe. Habría que buscarla, ¿eh? Primera transmisión de una banda en internet. ¿Vos estuviste? ¿Vos no te acordás? Estamos, ahora estoy hablando con el... Sí, te iba a decir el... Con el... Con... Claro. No es el Garca, es el Gurka, digo. Gurka, vos estuviste ese día ahí en... Pero música... Pero música, ¿no? Sí, sí. Fue la primera transmisión en internet que se hizo de un concierto de música en el mundo. Sí, sí. Sí, creo que lo transmití para ocho personas. Exactamente. ¿Te acordás? Equipos así gigantes. Julio, porque te hablo de Apple. Puedo llegar a ver si consigo la grabación. ¡Epa! ¡Epa! Ah, tengo una propuesta para hacerles después a... A tu otra empresa de Chile. Bueno. ¡Epa! Vamos a una cumbre. Perdón, gracias Gurka. ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todos los medios que manejás bien. Bien, bien. Todas las antenas en su lugar. En su lugar. Todo ecualizado. Todo ecualizado. AMs, FMs. FM, stream. Es casi... Es casi... Es casi... El eslabón. El eslabón es el gurka. Tiene todas las antenas. Tiene todo. Ok, perfecto. Bueno, 9 y 43 decíamos que hoy también lo vemos como elevado como guitarrista cerati, ¿no? Sí. Primero, final caja negra, un joven cerati y este ya un cerati más grande haciendo... Es lo que todo el mundo le gustaba. Todo el mundo. Tiene su buen violero adelante. No, claro. Con esto no voy a decir que ni es mal. Alman Brothers. Ahora, un solo de seis minutos músico, ya está, chicos. Tiene que ver a menos. Nada, es lo que es una sugerencia, nada más. No lo tomen a mal. Yo sé que ustedes son de paladar negro, pero tienen que tener un tiempo... Ya está. Para mí, ¿eh? Es una opinión. No, no, no. No, no. Tú por lo bofetear, decime. También es válida como todo opinión. Lo que pasa es que una cosa es el fragor del vivo. Es cierto, el vivo me molesta, el vivo me molesta. El disco no está... ¿Cómo el vivo te molesta? No, al contrario. Claro, ¿cómo te molesta más? El vivo molesta más. Parado así. A mí, por ejemplo... Ya terminás, dale. Leila. Lechás música al revés. ¿Cómo crees? Bueno, es lo que siento, chicos. ¿Qué quieres decir? No, no te molesta la música. Me molesta que de repente metas un solo de... ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la famosa ronda de cuando presentás al músico. ¿No? De cuando el cantante... Sí, sí, sí. Y dejas solo al baterista, etc. Queremos recordarte que vos ves mucho a los pidojos. Sí. Pero no hay más solo de autorista, ¿eh? Ah, no es el parámetro... No, no, no. Ya no es más. Gracias al Dios y a la Santa Virgen. Terminó la canción. La canción terminó. Un momento terminó. Y la estirás un poquito con un solo de... ¡Qué fantástico! Me encanta. Me encanta. No que dure 6, 7 minutos. No puede durar tanto un solo. Pero bueno, son opiniones. No quiero tampoco que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dijo que es esto en serio? Dijo que es esto. Va por decir que sale en cualquier momento. No importa qué es esto. Supongamos que no conoces esto. ¿En serio? No tengo idea. Esta canción tiene dos partes nada más. Y esta es la segunda. La coda sería, ¿no? ¿Eh? La coda. Es el final. Cuatro minutos de esto. Derek André Dóminos, Eric Clapton. Alman, ¿no? Estuve en Alman, Eric Clapton. Los dos. Haciendo Leila. ¿Cuatro minutos? El Nico Bresa actúa que no fue. ¿Verdad? Cuatro. Cuatro quince sin parar. Uy, uy, uy. Los dos, ¿eh? Jodas. ¿Y esto está bien? Perdón, se lo pregunto. No sé, es un clásico. No sé, creo que sí. Es un himno esto. Y no para. No me mutifiquen. El horrible de piano es tremendo. Sí, el horrible. Buenísimo. Voy a ponerle Freebird también. Estaba por ponerle. Ya, ya había escrito Free. Ya había escrito Free. Freebird tampoco. Voy al final de Freebird. Así, ¿cuánto tiempo? Seis minutos. Seis, más o menos. ¿No querés que termine? Pues sí. Tres minutos y medio. Más que eso, no. Tres. No me pongas seis. Pasa en el auto con esto. ¿Vos querés que termine? Es más, no termina en Payday. Este tema nunca terminó, pero lo están grabando todavía. Ah, copiarme y pegaron. Para mí esto se quita el giro. Bueno, para ahí tenés una acción que tomar. Pero mejor, estás parado. Sentílo, Seba, sentílo. Es hasta gracioso escucharlo. Ahí vas redondeando, ¿ves? Estoy en falta con uno, dos minutos. El tag majal de los oejos de rock. No podía parar. No podía parar. Viri, 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 viri. Ay, perdón. No puedo evitar. No puedo evitar. Y de un lado para el otro. El tema se llama poste de los castigos. Weeping post. Igual la batería paneda es... Nunca entendió que hacía ese negro ahí atrás. El mambrado. El mambrado, ¿verdad? Vivía al lado de la casa de él. Es uno de los cubos clandos. Tenía tres guitarras. Es una canción, no es un solo. No, perdóname, perdóname. Voy a ver. Se está cupiendo los dedos. No, porque así parece que me molesta todo. Tampoco quiero ser tan intolerante. Ok, no termina más esto. Este es el mismo señor que estaba antes en Leila. Acá está... Acá está contenido. Acá está Chajomus con este solo. Sí. No había apuro. No había apuro. Nadie tenía apuro. Ni el productor, ni ellos, ni la gente. Nadie tenía apuro. Se veía de otra manera. Y lo loco que este es del disco Dalman Brothers Band, y está Whipping Post, que es un tema largo, pero no es el más largo del disco. El más largo del disco es uno de 719, se llama Dreams. Ahí tiene esto, tiene corte ahora. No había productor con las bolas de hacer así. Perdón. Si hubieras hecho un solo de armónica acá, hubiera haber... Tres minutos. Creo que he leído lo suficiente y he escuchado mucha música. Y de lo que más estoy, tal vez, orgulloso de mí es haber escuchado mucha música. Sí, es invaluable. No sé si de haber leído tanto. Es invaluable. Y eso que no escuchó el 10% de la música del disco, ¿no? Claro. O mucho. Creo que fue lo único que me hizo feliz en la vida, escuchar música. Y aún cosas que no sabía si te iban a gustar. Aún eso. Qué maravilla. Qué maravilla. Muy bien. Gracias a todos los que tocan muy bien la guitarra. Muy bien. Muy bien. Pero más cortito. Hay que disfrutar. Se quedó claro tu punto, no el nuestro. Daniel Hernández. Actualización del tránsito. Gracias, Mario. Ante su requisitoria en la primera salida, le informo que soy modelo 58, impecable estado, con algún que otro detalle producto del modelo. Obvio que no estoy a la altura de un cero kilómetro, solo un leve e insignificante aumento de triglicéridos, pero nada que no se pueda subsanar con una caminata o pedaleo rutinario. Dicho esto, nos metemos de lleno en el informe del tránsito, con abundante caudal vehicular los accesos. Me sorprendió la edad. Y ahora con un incidente en el ramal Campana de Panamericana, kilómetro 51, altura Avenida de los Inmigrantes, sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dos vehículos involucrados. Por otro lado, ya quedó habilitada Autopista del Oeste, kilómetro 17 y medio a Edo, tras otro siniestro. Además, y para quienes en este momento ingresan desde el sur, contamos con demora extra sobre Buenos Aires La Plata, altura Doc Sud, mano a Ingeniero Huargo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la zona de Congreso, atentos automovilistas, la policía instaló un vallado por Rivadavia, desvío al tránsito de Entre Ríos, altura Belgrano. En La Plata, marcha intensa en principales calles y avenidas, aunque por el momento sin mayores contratiempos. Hacia la costa, sobre la 2, se realizan obras, sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el kilómetro 66 al 60, está reducido el carril y maquina interna, zona La Plata. Y para finalizar, el Sarmiento circula con demoras por problemas técnicos, las líneas San Martín y Mitre, sin inconvenientes por el momento, subtesis premetro, con sus cronogramas habituales. Un abrazo para los tres, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Qué voz joven que tiene, ¿no? Sí, 4-2, 4-1, 4-2. No, yo le daba 42. No, no, yo también le daba, sí, le daba un 40 y pico, tal vez un 50, con mucha suerte. Muy bien, Daniel. Y no, y nos estamos encontrando con un 64. Solo con problemas de triglicéridos, muy bien. Y no tiene artritis. Y no tiene artritis. Yo tampoco, si de algo te sirve. Yo que estoy hecho. ¿Vos tampoco, Dani? Tampoco, no. Para, Dani, no, vos sí, por favor. Y se viene a ver hace poco, o sea, lo sabe claramente si te disto o no. Colesterol, el que quiera, tengo para regalar. Tenemos a un director invitado en el día de hoy, dentro de un ratito vamos a estar con él, estamos hablando del doctor Ortega, que ha hecho su película. El Shockey, o The Killer Shockey, creo que se llama en inglés. Sí, sí, yo también vi. Sí, me gusta, me gusta que se llame The Killer Shockey. Sí, yo lo vi con un, tenía subtitulado mi versión. Sí, la vi también. Sí, me molestó un poco no poder sacarlo. Pero no es una quejada con el sistema, para poder verlo. Siempre agradezco cuando le vamos a hacer una nota a alguien que nos deje ver su producción antes y no tengamos que ir al sistema. Como escuchar los discos, era antes, ¿no? Y el cartel que decía Pergolini, ¿lo viste? Sí, claro. Es como lo que no se tonto y arriba tampoco. Perfecto, perfecto. Sí, sí. El tuyo también decía Pergolini. El tuyo también decía Pergolini. ¿Y lo viste? ¿El cartel o la película? Y me da raro, entonces no tendrías que haberlo visto si nos decías Sebastián. No, porque nos compartió Pame gentilmente. Pame, ¿por qué compartí mi disco? ¿Cómo compartiste lo que me mandaron a mí solo? No, es algo para el equipo, para que podamos entrevistarlo mejor. No decía el equipo, si no diría equipo, no diría Mario Pergolini. No, Pergolini. Sí, Mario Pergolini. Si viene una encomienda ahora, acá, y dice Mario Pergolini. No la veo. No, pero si lo hiciste con una película. Pero si Pam me dice, tomá, la veo. Ok, y Pam te da y te dice, tomá, esto es una encomienda de Mario Pergolini. ¿Vos la abrís o me la das? Si Pam me la da, yo creo que sí. Ya lo pensó, ya lo pensó. Sí. Era una prueba, Seba, no la pasaste. Era una prueba que hicimos entre todos para probarte a vos qué hacías en un caso así. Ese mail te llegó solo a vos. Ah. Y bueno. Pero bueno, por ahí la semana que viene no ven. Pero cuando leíste Mario Pergolini, ¿no te dijiste esto no es para mí? A mí me parece que ahora cuando venga Ortega le deberías pagar la entrada del cine. Tomá, te doy cinco lucas. ¿Cuántos harán atrás del cine? No sé. No tengo ni idea, pero supongo que a él le quedará unos dos mil pesos por pelín. Vale, le doy los dos mil pesos. Claro, claro. Porque me parece que le cagaste una... Dale cinco, Lu. Le doy la porción. Dale cinco. Le doy la porción que le corresponde. Es como una versión sin los costos de la cadena. No creo que el director gane dos lucas por... ¿Por entrada? Por entrada. Mirá, del libro es 10% del precio de la etapa. Del libro te caes con el 10% del precio de la etapa. La música ya sabemos. Yo acabo de cobrar 12 mil pesos creo por el último semestre. Bueno, vendiste por 120 mil. No, bueno, fue justo un semestre. Ya viene hace cinco años el libro. Ya perdió un poco... Hay que hacer un update. Sumale un capítulo nuevo. Sí, estoy casi terminando de leer el de Harari. Léanlo, pero no, no es su mejor momento. Le ganó la inteligencia, le ganó la realidad. Se la pasaba hablando, esto va a pasar, esto va a pasar. Era un gran futurologo. Pero no es para el tecnólogo. Y es un gran sociólogo. Es historiador. Un gran filósofo de... Sí, pero bueno. De formación. Pero... Pero me parece que le ganó... La realidad llegó mucho antes de lo que todos esperábamos. Entonces de lo que habla ahora ya está pasando. Que lo voy a hablar... Pero un gran escrito, un gran escrito. Cuatro minutos, entonces vamos a estar hablando sobre la película de eso. Que dentro de un ratito... Ya tengo mi primera pregunta. ¿En serio? Sí, puede ser que se vante y se vaya una vez que le hagan una primera pregunta. Pero por supuesto lo invitamos para dialogar sobre arte, sobre su arte, sobre esta propuesta que ha hecho de un gran director argentino. Sí, la verdad que sí. Un prolifer de gran director. Gran gusto estético tiene. Sí. Tremendo. Tiene gran gusto estético. 9.57 de la mañana. No hay tiempo para nada en estos tres minutos para dialogar, para charlar, para decir que valga la pena. No, no pasó nada tampoco. No, Pam, importante, algo que tengamos que ver. Hasta las 11 no... Hay algo mío que le quieras dar a alguien, no sé, a lo mejor... Compartime. No, no te llegó nada por ahora, Mario. No, por ahora no. La tal al planchar que decía Mario Pergolini y se la dimos a Male. Sí, claro, no te lo pensás que decía Mario Pergolini y se la dimos a Male. Pero se la di yo. Ah, está bien, está bien, está bien. Me la dieron a mí. Sí, está bien. Muy usado tu nombre, Mario, acá. ¿Viste que cuando la heladera pasa lo mismo? Todo dice Mario Pergolini. Un poco valorado mi nombre, veo. O sea, estás como muy metido como diciendo... Pero veo que no lo respetan, porque esto es para Mario. Dáselo a todos, repartilo. La heladera, no toquen esto, ponen mi nombre y no se lo tocan. Ahí es respetado, pero muy usado, ¿no? Respeta más la comida que un electrodoméstico, por ejemplo. Claro, ¿qué? Es un sobreseguro, básicamente es un sobreseguro. Llegó el invitado, ¿eh? Llegó el invitado del día de hoy, perfecto. Entonces vamos de una tanda, ¿les parece? Vamos a nuestros comerciales y ya vamos a sentar acá a Ortega y Gasset, que no pudo venir. Ya volvemos. Maldición va a ser un día hermoso, por Vortrix. Hola, soy Fernando Echenique, doctor emérito de la Universidad de Cerdeña. Al servicio de Maldición va a ser un día hermoso. Permítanme presentarles las efemérides más importantes, por lo menos para nosotros, de un 9 de octubre. En Buenos Aires nace Ernesto Acher. Se recibió de arquitecto, pero combinó la música y el humor. Fue parte de Les Luthiers entre 1971 y 1986. Tras su salida, editó el disco Juegos, que combina obras clásicas con música popular y encabezó la banda Elástica, con la que grabó tres discos. 1940. En Liverpool nace John Lennon, uno de los Beatles. Junto a Paul McCartney formó la más exitosa e influyente dupla de compositores de la música popular del siglo XX. Tras la separación de la banda, en 1970, inició una carrera solista, que interrumpió en 1975, cuando nació su hijo Sean, fruto de su relación con Yoko Ono. Retomó la música en 1980, con la grabación de Double Fantasy. Mark David Chapman, un fanático obsesionado, lo asesinó a balazos el 8 de diciembre de ese año en la puerta de su casa en Nueva York. 1946. En Rosario nace Carlos López Puccio, multiinstrumentista, integra Les Luthiers desde su creación, en 1967. Además, fundó y dirigió el Estudio Coral de Buenos Aires. También ha dirigido al Coro Polifónico Nacional. 1958. Muere en Roma el más controvertido papa del siglo XX, Pío XII. Nacido Eugenio Pacelli, fue electo pontífice en 1939, seis meses antes del comienzo de la Segunda Guerra. Se lo critica por su pasividad en la denuncia de los crímenes del nazismo. En 1934, cuando era secretario de Estado del Vaticano, visitó la Argentina con motivo del Congreso Eucarístico. 1967. Ernesto Che Guevara es ejecutado en la localidad boliviana de La Higuera. El día anterior había sido herido y capturado por una patrulla del ejército boliviano y la CIA. El líder revolucionario tenía 39 años. Las imágenes de su cuerpo con los ojos abiertos que se mostraron al mundo ayudaron a agigantar el aura de su mito. Fue enterrado en Valle Grande y sus restos se recuperaron en 1997, tras lo cual fueron llevados a Cuba. 1978. Jacques Brel muere a los 49 años en Bovigny, Francia. El cantante belga luchaba contra un cáncer de pulmón. Desde mediados de los 50 era un ícono de la canción francesa. La balada Ne me quite pas, no me abandones. De 1959 se convirtió en su tema más conocido. 2007. Christian von Wernich se convierte en el primer sacerdote argentino que recibe condena por delitos de lesa humanidad. En La Plata, el ex capellán de la policía bonaerense es condenado por genocidio. Fue parte del estado terrorista durante la dictadura, a las órdenes de Ramón Camps y Miguel Echecolatz. La justicia le impone una pena de reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 de tortura y 7 homicidios calificados. 2008. A los 64 años muere Nicolás Casullo, uno de los más destacados intelectuales argentinos. En su juventud participó del Mayo Francés. Se exilió en México en los 70 y regresó en 1983. Dirigió la revista Pensamiento de los Confines y fue docente en la Facultad de Ciencias Sociales. Al momento de su muerte, se había integrado al naciente espacio Carta Abierta. Fernando Echenique, doctor emérito de la Universidad de Cerdeña. Al servicio de maldición, va a ser un día hermoso y estas fueron, por lo menos para nosotros, las efemérides más importantes de un 9 de octubre. 10 de los 6 en la República Argentina. Me asombró con el timing que entré. Creí que estaba canchereando de que entramos y entré justo en timing. Me encanta cuando canchereo y me sale. Visto, cuando canchereo te sale y te sentís un tonto. A vos te sale. A mí me sale. Bueno, hoy me salió. No, no. Y muchas veces me siento un tonto. ¿Escucharon ya una voz? ¿Escucharon? No es que tenemos un problema psicológico. De hecho, yo creo que lo tiene él. Y así va a empezar mi nota en el día de hoy. Es nuestro invitado. Acaba de estrenar una película que se llama El Shockey en su versión en inglés de Killer Joker. Me gusta el Joker. De Killer Joker. Killer Joker. Shockey. Es lo mismo. No, no es lo mismo porque encima está la otra hora. Pero entraste bien. Había entrado bien. Ya se entró. Se trata del señor Ortega. Me gusta. ¿Qué es el señor Ortega en el día de hoy? ¿Qué es el señor Ortega? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto de tenerte acá, en serio. Para mí también. Qué bueno. Me hiciste madrugar. Esto no sería madrugar. No, no. Dí de la mañana. No. Para vos. ¿A qué hora te levantas realmente, en promedio? No, los días que estoy sin hijo. Ok. Me puedo descansar un poco más. Pero en general trabajo más de noche. Porque trabajo de escribir yo. O sea. Si vos dirías que tu trabajo, ¿cuál es tu trabajo? Definirías que es más ser un writer, un escritor que un director. O sea, me pagan por escribir, por dirigir. No me pagan. Tengo que pagar yo. Ok. ¿Es un mal argentino o es tu forma de poder dirigir? Si no, no encontraría los mecenas que te pueden llevar a eso. No, no hay mecenas. No, simplemente, qué sé yo, cuando llega el momento de hacer una película y no tenés una empresa grande, un pez gordo atrás, dicen, bueno, ¿se hace o no se hace? Claro. O tenés, te plantás en que si no cobras tanto no lo haces. Y como escritor sí, ¿puedes ganar más? O sea, ¿escribís mucho para otros? Sí. Por los contestos rápidos. Sí, es lo que hago. Y abajo aparece un número telefónico y enseguida me llamó la atención. Sí, sí, sí. Ahora dejo el contacto, pero es por lo que me pagan, digamos. Y trato de escribir, o sea, escribo lo que a mí me gusta, pero sé para quién escribo y obedezco. ¿Escribís qué tipo de material? ¿No podrías decir hubo alguno que...? Y ponele, me ofrecieron la vida de Gardel y me pareció que no era interesante, salvo el planteo que es... Hay accidente de avión, hay todo, tiene todo, nacimiento, mucha gomina, exteriores en buenos lugares, éxito, mujeres blancas y... No, perdón. Pero... No, en realidad es muy interesante, pero para mí era más interesante los años perdidos que desde que nace hasta antes de ser famoso. Esos son los años muy interesantes y escribimos eso con Rodolfo Palacios y nos quedó espectacular porque nadie sabe lo que pasó. Entonces, yo creo que podés saber lo que pasó sin haber estado ahí y sin que haya nada escrito. ¿Es una versión libre? ¿Es una idea de ustedes de lo que creen que fue eso? Nosotros confiamos en que podemos acceder a las cosas que pasaron sin haber estado ahí, digamos. ¿Por qué se volvió turbia esta charla? Venía bien y ahora se volvió turbia. No, no es turbia. Es turbia. Y ahora estamos adaptando una novela por encargo para Disney. Una novela de Tomás Eloy Martínez sobre... se llama La novela de Perón. Y la pusimos toda arriba de un avión. Y está buenísima. Es toda en un avión. Seis capítulos. ¿Ves? Si no, no se echan. No, claro, claro. Vi tu última producción. Mi primera pregunta, tu última dirección, tu última película de la que estábamos hablando, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿pasa terapia? ¿Haces terapia? ¿Pasa... Cada tanto. Cada tanto. Sí, tengo mi persona para conversar, pero no lo hago regularmente. Ok, deberías volver. O no. O no, o no, o no. O la otra parte. O metés todo a tu... Es una película... Quiero hacerte claro. Me fue una película áspera. No, en ningún momento estuve cómodo. En ningún momento... Lo cual me pasa también con muchos discos. Me pasa con Coen, me pasa con The Cure, no sé. Hay muchas músicas que me ponen cómodo y me gusta, o no, o digo... Y me es muy difícil incluso encontrar palabras para decirle casualmente a quién lo hizo. Porque creo que mi primera pregunta sería eso. Me pareció estar viendo un sueño, una visión... A pesar que tiene una historia, tiene un hilo. Un show que es realmente con un pasado complicado, una vida hipertóxica. Lo tóxico lo tengo y lo tuve presente todo el tiempo. Sentí que estaba me dándome yo que Tamina, más que él. Todo el tiempo golpeado en gran parte de la película, ¿no? De noche. No sé. Bueno, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Luis? Pero vos sabés de qué se trata eso. Yo entiendo de qué se trata. Loco llevarlo a la pantalla, ¿no? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Vos qué harías? No, bueno, es una pregunta medio injusta porque vos ya lo hiciste. No, para mí la película es lo más normal que pude hacer. ¿En serio? Sí, sí. O sea, no me propuse hacer una película onírica ni surrealista. Me propuse hacer una película lo más parecida a lo que yo conozco de la experiencia humana. No me propuse una cosa estilizada o enroscada o incomodar a nadie. Me sorprende que me digas eso porque parece al contrario que buscás incomodar. Ah, no, para nada. Tampoco busco que nadie se sienta cómodo. No busco nada en realidad porque la película se escribe sola. Yo trato de no meterme en la película. Yo estoy en primera fila, no puedo parar de ametrallarlo. ¿Y cómo nace? Pensaste en un show que fuiste al hipódromo y te pareció que tanta gente bajita algo escondía. Eso suele pasar. Lugar raro el hipódromo. Lugar raro el hipódromo. No, es espectacular. Te lo recomiendo. He pasado mi vida en un hipódromo. ¿Tu vida entera? No, mi primera mitad. Mira, bueno, depende de qué hacías. ¿Pero te gusta ese mundo? Mira, pasó algo que lo cuento rápido porque me aburrí de contarlo, aunque seguro nadie lo escuchó, pero lo conté muchas veces, que es que me crucé con un tipo en la calle que estaba enloquecido y se metía en todas las farmacias y salía. Y empecé a seguir porque me dio curiosidad un tipo muy alto, vestido de mujer. Y la tercera farmacia de la que sale, lo abordo y me dice, no peso nada. En todas las farmacias peso cero. Y eran las farmacias... ¿Qué es lo que pasa en la película? Claro, balanza analógica. No es que te dicen, no, no he metido la ficha. No, la balanza es vieja. Me dice, no existo, pero me están persiguiendo. Y se fue corriendo y dije, claro, yo lo estoy persiguiendo, porque lo venía haciendo para las farmacias. Pero me gustó esa idea de que no existo, pero me están persiguiendo, me pareció fascinante. De ahí un amigo me llevó al hipódromo y enseguida... ¿Nunca habías ido al hipódromo? No. Mirá. ¿A cuál fuiste? ¿A Palermo? A Palermo, que es alucinante, sí. Para mí debería haber un tour que te lleven por el túnel, va a ver los showcase, vivir un poco... Es como un lugar medio cerrado. Sí, pero viste, entrar a donde están los shockers es como un lugar no muy accesible para todo el mundo. No es accesible, pero debería serlo, ¿no? Porque, qué sé yo, quedó un poco en el olvido la actividad esa. El fútbol está muy en primer plano y acá... Y la puesta online, ¿no? Y la puesta online de caballos es muy fuerte. Sí, aparte ahora hay concesionarias, entonces podés ir a las concesionarias y verlos. Pero no hay muchos deportes que compitan hombres y mujeres. Yo no conozco ninguno. O sea, al mismo tiempo. Y no en todos los deportes te podés morir en cada carrera. Entonces, y no en todos los deportes pasás solo por un túnel de 100 metros y te subís un caballo que va 70, 80 kilómetros por hora. Y puede tener un resultante de miseria humana muy grande. Digo, de pérdida, de cadencia, gente que ha perdido casi una vida ahí adentro. No es lo mismo que ver un partido de fútbol por la pasión. No, pero eso es otro tema. Las apuestas corren por otro lado. Yo ahí no me meto porque, qué sé yo, no me gusta bajar línea de nada. Y, perdón, no voy a llamar la película, ¿no? Pero el patrón de todo esto, quien lleva adelante esto, hasta tiene sus mafiosos que demuestran que algo sucio hay en lo hípico. No, pero eso está inspirado en el cine. Ok. De Sirena, ¿no? Sí, está inspirado en el mundo de, qué sé yo, en algunas reuniones que tenés con productores, qué sé yo. Nada que ver con el túnel. Pero pará, hay algo que me gusta. Vos decías que era como, no sé si dijiste exactamente esto, pero dijiste algo así como, bueno, esta era la única visión posible. O sea, vos claramente estabas caminando por la calle y decidiste seguir al tipo que entró a tres farmacias diferentes. Exactamente, o sea, ¿no te interesó demasiado el que va, cambia una receta y se va a su casa y compra una receta? No, cambia una receta puede ser también, pero... Pero no, digo, no es que no te haya interesado, no te enfocaste, si querés, en ese, te enfocaste en el tipo que había recorrido. No, pero yo tengo mi duda de cuánto decide alguien, ¿no? Y cuánto está ya predeterminado. Y si algo es que te gusta por un capricho o si hay una naturaleza que te imanta a determinadas cosas. Entonces, no estoy tan seguro que exista como una decisión. Hay un libro de Bonegut que se llama Matadero 5, que el tipo dice, los únicos, ingenuos de todas las dimensiones de gente que existe, de gente, no de seres que existen, que piensan que pueden elegir, son las personas. Es ingenuo. El reloj que va a hacer, un rato vino Santi Ciri, que habla de tecnología acá, y él está convencido, y realmente está convencido, es un tipo, la verdad, muy preparado, que vivimos en una simulación. Y ahora venís vos y decís que, bueno, a lo mejor no en una simulación, pero sí que esto está medio armado, como que el discurrir, yo no lo puedo frenar. La película se escribe, se relata, somos más instrumentos que generadores de lo que está sucediendo. Sí, yo no creo en el autor, digamos. Siendo autor. Siendo autor. Viste, antes no se firmaban los cuadros, no se firmaban las obras. El arte, ponele que exista algo así, no se le ponía un sello, una firma. Era algo que estaba ahí. El artista se ganaba la vida de otra cosa. Y eso, me parece que uno pasa las cosas por su punto de vista y las devuelve, pero no creo en que haya alguien adentro de, en un cuerpo, no creo en eso. Tuviste que buscar un actor bajo, ¿no? O sea, la primera condición del protagonista era que sea bajo o... Sí, en realidad... Porque querías cumplir que sea un shock ahí. Sí, sí, vi la agenda de los representantes y dije, mandame todos los que pesan menos de 50 kilos, que es la condición. Buen casting. Y así llegué al mejor actor del mundo para mí, que es Nahuel Pérez Callao. Relojo, ¿no? Porque una condición muy limitante para el casting, peso y altura, la verdad que... Y haber encontrado a quien querías. Al mejor, sí. Porque podrías haberlo no encontrado nunca. O estar cerca en un 70% de lo que querías. Sí, igual el cine tiene muchas licencias, ¿viste? Hay gente muy bajita que parece alta. Ok, podría ser lo hecho. Sí. Pero bueno, no, quería hacerlo con él. ¿Y a Úrsula la elegiste...? También, por el peso y la altura. Y después... Los sectores están re contentos mientras escuchan eso, ¿no? Corregimos... No, ella la conocí, hubo una onda tremenda y dijimos, vamos a trabajar juntos. ¿Y qué buscabas? Alguien que... Porque ella también tiene unos buenos momentos de cómo se mueve... Sí, re bueno, la danza que hacen juntos. No, eso... Por eso digo, uno no está en control de lo que pasa y acá se dio que ella baila increíble, que él baila increíble. Entonces, entró Mariana Ichirolamo a ser la novia de ella, que es una actriz chilena sensacional y baila increíble y eso se dio solo. Yo no busqué que bailen increíble. Y en escena no estaban prearmadas, que de golpe surgieron mientras filmabas. ¿Sos de filmar con un story muy estricto o no? No, no tengo. ¿Filmás, filmás? ¿Toryboardes? Sí, no, no uso. No, a mí me gusta filmar mucho porque, para no vivir, para estar filmando, evadís todas tus responsabilidades. ¿No probaste con drogas? No, no te probé drogas. Bueno. Filmemos. Si no queda otra. Ok, traigan una cámara entonces. No, es muy divertido. O sea, y si encima... ¿Lo hacés de qué edad? De los 19 años. O sea, filmo desde mucho antes, con VHS, siempre filmé todo lo que pasaba a partir de los 15, 16 años. Filmaba todo, a mi novia durmiendo, yendo al baño. Antes se podía filmar a la gente por la calle, a la policía. No estaba esa cosa de, le decías a un policía, ¿te puedo filmar? Sí, se pone ahí. Ahora parece que estás... Escrachando a alguien. Segundas intenciones. Claro. Antes se podía. No, perdón. Una pregunta que siempre es una gran duda para mí de los directores. ¿En qué porcentaje podés llegar a plasmar cuando filmás lo que tenías en la cabeza? Esa primera imagen que tenés en la cabeza de un escena. 0%. Es una duda que tengo histórica. Nada. ¿Cuánto podés llegar a plasmar de lo que tenés acá? No, pasa lo que vos te imaginaste que pase, pero completamente... O sea, de otra manera. A veces mucho mejor de lo que vos te imaginaste. Lo que pasa es que uno imagina una energía, un sentimiento y ve una imagen y la trata de poner ahí, pero después viene el director de arte, el fotógrafo, todo y lo mejora o a veces no llega. La fotografía creo que es fundamental en esta película porque hay mucha cámara. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que la vida es una cosa muy extraña y milagrosa y de algún modo el ojo se va muriendo con el tiempo y el sistema nervioso también. Entonces nunca podemos captar que lo que estamos viendo es un milagro. Solo los bebés, viste, tienen esa expresión alucinada. Después ya todo parece normal y empieza la vida mecánica, el ojo se va acostumbrando. Entonces salimos y hacemos todo de una manera en que parece que fuera normal estar vivo. Y eso no me gusta. Entonces para recuperar, revivir al ojo, llamas a un fotógrafo que le dé un relieve a los acontecimientos, una luz que pegue de determinada manera. Eso me parece muy importante. Es como una mirada religiosa de decir guau. Y decís guau todo el tiempo. Mirás por la ventana y decís guau. Mirás a tu hijo y decís guau. Y mirás en el espejo y decís la pucha. Y todo el tiempo es así. ¿Todo lo que miraste te presionaron hasta que te viste a vos? No, yo soy un desconocido. Para mí. Luis, vos en un momento mencionaste lo de Nahuel. Pediste, lo único que pediste era a los representantes. Mándeme alguien. Peso y altura. Peso y altura. Y después vos laburás mucho con gente común. No sé, gente común está bien decir. Pero si es que le faltan brazos, piernas. Pero gente que no es actor, que incluso no necesariamente es actor, ¿no? Que no está en esta profesión. Sí, me gusta mucho. La peli pasada la protagonizó Toto Ferro de Nunca Había Actuado. Claro. Y eso me encantó. Me encantó. Me gusta porque para mí todo el mundo puede actuar. ¿Sí? Sí. Si está mal, si un actor está mal, es culpa del director o porque está mal elegido. Pero nunca es porque alguien... ¿Hay malos jefes, no malos empleados? Pasa que el actor no es un empleado. Es como un... Para mí, forma de trabajar es un externo de tu imaginación. Entonces, si lográs que la telepatía funcione, bueno, es una maravilla. Bueno, es como haces lo que te diga. Es generar un vínculo donde el otro pasa a ser parte de tu imaginación. Pero bueno, se logra para mí con mucha confianza y una relación amorosa. ¿Qué es más cercano a vos o a tu cine crees? ¿A vos? No, a vos, a vos. ¿A vos? Podría ser. Tiene una... Por lo tanto dijimos un par de directores, ¿no? Dijimos antes Tarantino, Kubrick, no sé, como que hay cosas... No sé, por ahí no... No, genios, tal. Pero no me siento... Influenza, influenza. No, 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 no puede ser ni... A lo mejor ni siquiera hay un cuadro que se parezca, ¿no? Claro, claro. Pero... Porque no tenés mucho del cine argentino, ¿no? No, no. Me sería difícil encontrarte dentro de una escuela de cine argentino donde te puedo meter con tres directores más. No, a mí me gusta mucho Leonardo Fabio y aparte él me apadrinó de muy chico y bueno, él fue como mi... no sé, una especie de padre. ¿Qué cosas encontrás en Fabio? Porque por ahí hay gente del otro lado que lo escucho nombrar mil veces a Fabio, nunca vio cine de él. Claro, porque lo conocen como cantor. ¿Qué es lo que encontrás? No, humanidad. Humanidad, ternura, sentido del humor, locura. Empujar los límites, ponerlo a monzón con rulero, llorando. Nadie se anima a hacer eso con un campeón mundial de boxeo. Y después, bueno, hay muchas... Aparte te pueden influenciar cosas que no te gustan, por eso no hay que ver todo. Entonces, no sé, Fellini, De Sica, Bresson, Chaplin. Muy vieja escuela, digamos. ¿Entiendes? Vieja escuela... Sí, no veo mucho... Bueno, yo soy grande, entonces, o sea, no soy tan joven. ¿Vos a ver cuán grande sos o...? ¿Me paro? No, 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 no. No de altura. Tu esta altura es enorme, tu esta altura. ¿Tú te sentís grande? No sos grande. No, no me siento grande. Me siento igual que a los 6, 7 años, pero ahora tengo que trabajar y sí, no sé, en realidad vas midiendo cuánto me queda, cuánto me queda. Pero bueno, tampoco creo que la muerte sea el fin de nada, ni que uno empieza cuando nace, qué sé yo, es un quilombo, pero yo creo que es un viaje continuo y bueno, quedamos atrapados como pensando que esta fase es definitiva, pero no me siento grande, pero sí, tengo más de 40 años. Que tengas tanto filmado de... venís de una familia, digamos, donde gran parte son artistas, donde el arte está presente, donde estuvo la música, hay un montón de elementos, ¿no? Y recién contaba, me llamó la atención que diciendo, vengo grabando a todos desde hace un montón de tiempo, tenés un gran documental, no sé si alguna vez pensaste en esto, ¿no? Haber registrado tanto, tenés un gran documental. Tal vez no de la vida de los otros, de tu propia vida, ¿no? Así que estaba preguntándome cuánta extorsión familiar tenés para que todo eso nunca salga, ¿no? ¿Lo tenés guardado o no sos de guardarlo? No, al contrario, porque si mirás amorosamente, nunca vas a... No se puede mirar siempre amorosamente, no hay nadie, no hay un ser tan puro. No, pero cuando ponés el ojo en el visor y trabajás de eso, no hay otra posibilidad, digamos, después en la vida, sí, hay rencores y todo eso. Pero entonces, ¿crees que filmado tenés una hermosa cosa para mostrar? Y tenía un loro que cantaba la marcha peronista. ¿Por qué alguien le decía? Lo primero que yo le decía... A tres cámaras. A tres cámaras. ¿Y la silbaba o la cantaba? Viste que el loro silba muy bien, ¿eh? No, no, la cantaba. No, mucha, chau. Toda, completa, claro. Sí, sí, la cantaba. Y decía, también decía, los bosteros son todos putos. Ok, si no, la charla se está complicando. Decía eso, pero llegó así. Sí, nadie lo enseñó. Claro, se enseñaron antes. Disculpa, nadie llega diciendo, los bosteros son todos puros. Bueno, el loro este sí. El loro este sí. Hoy estaría cancelado igual ese loro. ¿Eh? No, hoy ya no vendría así un celoro. Vos viviste las dos épocas, ¿no? De un tipo de vida pública y de otro tipo de vida pública. Mirá, porque él puso la palabra cancelado, ¿no? ¿Pensás en eso hoy? En decir, bueno, me tengo que cuidar de ciertas cosas tan moral, media walk que hay dando vuelta. Tengo que ser inclusivo, no tengo que ser inclusivo. Te sentís con esa obligación. Hace poco fui a ver una obra en Broadway de Notebook, una obra conocida, ¿no? En donde se vieron la obligación de cambiar la pareja que era siempre, que es el transcurso de toda la vida de una pareja, pero mostrarla de joven, uno blanco, uno negro, de más viejos, dos blancos, siempre era la misma pareja. Y dije, qué loco, me molesta todo esto. Me han forzado a veces. Me parece que hay una necesidad de ponerse al día con errores de otra época y que está bien, pero a veces suena un poco forzado. Y en general creo que si uno tiene un poco de empatía y demás... Es tu vida, entonces no harías una cosa que iría muy en contra de tu vida. No, no, porque no hay nada que demostrar. Me parece que la humanidad siempre fue una catástrofe. Y hay que hacer lo mejor posible, pero pretender solucionarlo así, con una cosa formal, me parece que es como superficial. No sé si llega de fondo. La gente dice cosas en privado que en público nunca diría. Y ese es un tema, como que hay un desfasaje entre lo que siente una persona y lo que puede expresar. Entonces eso genera una alienación y una soledad tremenda. Entonces empiezan un montón de conflictos. O sea, yo vivo en una esquina y todos los días se quedan atrompados. Digo, ¿qué pasa, hermano? Igual el arte siempre, Luis, se ha mantenido un poco más allá de eso. De las formas o de lo que decía Mario recién. Creo que me parece que tiene ese propio mundo que excede una mirada correcta o ideológica o lo que sea. Sí, yo no soy partidario de la ideología ni de aferrarse mucho a nada. Me parece que lo que hay que buscar es una visión pura. Y la visión pura no necesita una moral ni una ética. Por sí misma no carga con malas intenciones, con ningún tipo de hostilidad. Es una visión pura. No necesita ser una cosa intelectual, digamos, o un discurso. Es una mirada pura sobre las cosas y eso de por sí libera todo un karma y toda una bronca que uno le puede tirar al otro. Después cometemos errores todo el tiempo, pero eso es parte del karma humano. Bueno, quédense con eso, ¿eh? Dios y media de la mañana, charlando seriamente. Dios y media. Tranquila, Dios y media. Dios y media. Dios y media. Vamos a una tanda, vaya a ese mundo comercial y regresaremos y le preguntaremos qué está tomando. Ya volvemos. Maldición va a ser un día hermoso. Por Vorterix. Estábamos diciendo, tenemos una Ortega dentro de poco, tenemos varios Ortega este año. Al burrito Ortega. Al burrito no, porque acá de River, veo que soy muy de River, porque ya tiraste lo de Bostero, tiraste esto, me parece que sos demasiado de River, ¿o no? Ya no, pero... Ah, pero tenías algo feíto ahí, ¿eh? Algo ocultito. Sí, el burrito Ortega es lo más. Te dijiste a alguien, me da como le digo Bostero puto este en la cara, una apuesta. En boca del loro. En boca del loro. Ahora llegué a la casa y dice, nunca tuvimos un loro. No, pero se lo dije, me tenía harto. ¿De qué loro hago? Bostero puto. Es lo que se cantaba antes, no sé ahora qué se canta. Se sigue cantando. Ahora. La cancha no logró tener eso. O sea, no es un insulto, ¿no? Hoy dirían, sí, fenómeno. Es raro en la cancha, no, viste, porque puede ser muy correcto todo, pero a la cancha y te empiezas a olvidar un poquitito de ciertas cosas. Nadie cuestiona las letras de la canción. Nadie cuestiona, no. Abregui. Los franceses sí. Los franceses sí se las he dedicado, si se las ataca, claro. Si me canta, vos te lo ponen a la cancha, yo te digo, me la estás dedicando, se va a poner picante esto. Pero cuando estás en la cancha con los tuyos, es como un insulto de tirado al viento, ¿no? Bueno, yo era hincha de San Martín de Tucumán, iba a la cancha en Tucumán. ¿Cómo era? Nadie deja ese. ¿Sos hincha de San Martín de Tucumán? Bueno, no. No, no, no. Ya no. En la época que vivías en Tucumán. No veo los partidos, no voy a la cancha. Pero si pasás por ahí... Tengo simpatía, me gustan los colores. Y eso... Pierde Atlético de Tucumán, ¿no te pones contento? Sí, porque es San Martín. Sí, un poco... Ya está, sos hincha. Ya está, sos hincha. De ahora más siempre en presente. No le sumo nada al equipo. Pero bueno, empezaban a cantar una canción que decía... Era que tengas cuidado, no sé qué vas a decir. O poner a boca del loro. No, no, decían esas cosas que se hicieron en la cancha y celebraban haber matado a uno de otro equipo. Y fue la primera vez que dije, ¿qué están diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Porque yo también lo cantaba. Y fue en las primeras veces que me acuerdo que me pregunté algo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ok. Mirá qué lugar. Te forma la cancha. Sí, claro. Hay cosas... En la película... Es el Mariego Ferreira, por lo más que... Si vos decís... El señor que aparece, el que lo va a ver a los... Es indudable, es justo un tucumano. ¿Tucumano? Picante, sobre todo. No me queda otra porque vos no me estés ahí. Es parte de la época de tu padre también de gobernador. Sí, cuando yo era chico era una figura muy temida. Claro. Si te agarraban, no sé... Casi contrario a tu padre. Sí, sí, lo amenazó de muerte y... Bueno, no quería decirlo así. Por eso digo, me llamó mucho la atención de estar ahí. Porque además encima hay un tema de tu padre. Encima de qué tiene que ver. No, no, bueno, como que está todo muy presente Tucumán, el malevo, tu papá... Ay, sí, bueno, uno hace... Y todo pasa en cinco minutos eso. Tan rápido se te pasó la película. Lo conté justo, dije, a ver cuánto hay entre que canta el padre y lo de malevo. Bueno. Ah, no, de hecho canto una canción, una letra de mi padre. Mirá, es una figura que tengo muy presente de cuando era chico y... ¿Como algo temible? Sí, sí. Bueno, entonces ahí me cambia, entonces, porque era la parca que venía a males en ese momento. En realidad solo usé su figura. No me interesó definir quién era exactamente en la película. Es como una sombra que lo sigue, un karma. Hay gente que piensa que es el padre, otra gente piensa que es la muerte. pero es una figura que me impactaba mucho en ese momento y se terminó suicidando en vivo en Crónica TV. Claro. Y... Pero va de vuelta, ¿por qué aparece él? No sé, yo no sé por qué hago las cosas. Pues muy difícil hacer preguntas sin respuestas. Bueno, tuve que venir porque hay que promocionar la película. ¿Hasta cuándo se promociona una película? ¿Siempre? Espero que no, porque ya no tengo nada para decir. ¿Te molesta mucho? No, me gusta porque de repente digo ah, esto lo hice por esto, pero es difícil porque yo soy director y trabajo atrás de la cámara y de repente estar adelante de la cámara no me hace sentir cómodo y por suerte esto es radio. Sí, es una gran ventaja. Te lo mirá más acá si no te jodés. Claro. Y uno se siente incómodo, aparte siempre terminás repitiendo lo mismo. Ahora la gente... ¿Quién se siente incómodo? Uno. Ah, perdón. Adelante de la cámara los actores no, porque ya están más acostumbrados, pero como director sí. Aparte, fueron muchas entrevistas juntas. El otro día mi hermana me vio que siempre me dice las cosas con mucho amor, pero me dice che, no se entendió nada lo que dijiste y está con anteojos. Pero vos sos actriz. Yo no. Y parecés deforme, no podés terminar una frase. ¿En qué parte crees que hay amor ahí? No entiendo. No es que no me lo dijo. Siempre me habla con amor. Eso no es amor, ¿eh? No me lo dijo así, pero te lo digo para que lo entiendes. Ah, ok, ok. Entonces sí, ok. Mirá, te dice más. Mirá, Luisito, me parece no usar a su anteojo. No, encima fue una nota infobae que yo venía sin dormir prácticamente porque habíamos estrenado en la película. Estaba masacrado. Nadie le infobae. Creo que nada más que 70 millones. Por eso, justo la que más leen la desaproveché y no podía terminar una frase, pero pues estaba muerto, ¿entendés? Y aparte estaba muy confundido. No podía terminar una frase buenísima. Me usó anteojos a veces para que no se vea que no estás ahí. Y... Qué antipáticos, qué sé yo. Y me dejó medio traumado porque dije encima que hay que hacer todo este esfuerzo y después te putean o dicen, usanteojos, qué antipáticos, te has drogado, cualquier cosa, dicen. Por suerte yo no leo nada. Ahí está, no debería importarte en lo más mínimo. ¿Puedes evitar eso que no te importe? Yo creo que a nadie no le importa. Yo no leo nada, pero me gustaría poder comunicar mejor la película y a veces no estás lo suficientemente lúcido como ahora. Yo creo que que explicas bien la película para aquellos que vieron la película. A lo mejor los que no vieron la película dicen, ok, él dice que firma una película que no vio, pero cuando ves la película decís, ok, entiendo que todas estas miradas de una persona que le fue apareciendo en la película a medida que le iba haciendo. Vos no fuiste a Luis que no me acuerdo en una entrevista dijiste, vi la sinopsis que pusieron para candidato al Oscar y no me gustó. O sea, hay algo también que sufríse un poco o con la interpretación. Hacemos una sinopsis de esta película lo más rápido que pueda. Es un shocké que... listo. Ok. Si digo algo más no le va a gustar. No, yo si tuviese que pensar en haber escribido una sinopsis de esta película... Ah, sí. No, porque sería justo decir... ¿Cómo dice la Gacetilla? La Gacetilla explica muy bien la película. Ahora, explica muy bien la película un shocké que está casado, que está en pareja con una choqueta que está embarazada, él tiene una vida realmente miserable y le pasa un accidente que lo saca de tiempo y forma. Es correcta la sinopsis, sí. Ahora, ¿es la película que viste? ¿Y es lo que vos querías comunicar? Perdón, ya no es necesario que te quedes. ¿Eh? Es la película que viste. No, qué sé yo, él se despierta en el hospital y sin saber nada se pone la ropa de la mujer que está al lado y se va transformando en una señora. Mientras a unos chicos le van diciendo mamá, 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 mamá. Sí, porque existe una cosa que se llama anamnesis que es cuando vos perdés el olvido, o sea, en vez de perder la memoria perdés el olvido. Entonces tenés como acceso a la banda ¿No existe eso o no? Sí, que existe. Qué pesadilla. Claro, y hay gente que lo tiene y no lo... No olvidar nunca. Y es insoportable. Entonces podés, suena un poco pretencioso, pero tenés como acceso a conectar con todas las cosas que pasaron incluso en otras vidas. Entonces, estos nenes saben que es su mamá no necesariamente en este tiempo presente, pero si fuera una LEF es donde convergen todas las cosas, ¿no? Y él se da vuelta y sabe que es la mamá. Menos el padre de los chicos. ¿Eh? Menos el padre de los chicos. Te lo mando. No, el padre lo hace un personaje espectacular. Me encanta ese actor. Uy, qué tipo raro. Son todos raros para vos. Sí, ya te dije que sí, así que... Está bien, pero... La respuesta siempre va a ser sí. Va, pará, pará, es un tipo raro, es una persona de rasgos súper duros. Sí, el malevo lo hace Jorge Prado que es un actor que amo y que es un tipo de una ternura increíble y que de repente puede hacer como tener ese aspecto tan áspero. ¿Y te encontraste también con la última película de Fanego? Sí. Sí. No creo, si no creo que no hablamos de eso. No, sí, sí, qué querés que te diga. No, 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 me... No, la verdad es que no quería que me digas nada. Es un hecho que es la última película de Fanego en donde hace Fanego... Dice Fanego, ¿viste? Me encantó que diga Fanego. Después dice Fanego. Y será muy loco para alguien que tuvo que mirarlo. Cuando uno filma mira a alguien realmente, ¿no? O sea, le pone mucho en lo que está viendo. Ve detalle, foco, maquillaje, o sea, ves a la persona. Ya no es la misma relación. Vos viste los últimos días... La verdad pienso en eso. Que viste los últimos días de Fanego, lo viste. No es que pasó por tu vida porque sí. Lo viste. Sí, lo vi unos días antes de que... Lo filmaste. Lo filmaste. Sí, fue alucinante. Eso habrá sido... ¿Sabés que te quería hacer una pregunta? Sí, claro, lo que quieras. ¿A vos te robaron en tu casa una vez? Sí. Ah, porque una vez estaba filmando en un lugar súper rústico y había un chavo y dice, yo tengo el estéreo de Pergolini. Mirá. Y me contó cómo pasó. ¿Cómo me llamaste? No, porque no tenía... Te lo estoy preguntando ahora porque no sabía si era verdad. Y me dijo, te vendo el estéreo de Pergolini. Y así lo vendía el hijo de puta. Qué bueno. Era más caro que... Sí, lo más barato era. Decía estéreo. Estás preguntando si era... Sí, es que tuve una entrada bastante complicada, ¿no? La cuento después. Te lo puedo conseguir, si querés. No, gracias a nada. Si conseguíme el pibes. Eso se me quedó un poquito. Que ya será un señor porque estamos hablando de... Fue hace mucho. Veintipico años atrás. Sí, sí. Me dijo como que cerraste más la puerta. No, la patearon y la rompieron. No, no, no. Estábamos con gente y la patearon y la rompieron. Tenía un hijo nada más que era Tomás en aquel momento. Chico. Eso es feo. Sí, sí, porque apuntando la cuna fue complicado. Pero ya que lo trajiste vamos a contarlo todo. Otro día, otro día. No, no, no. Y, ¿sabés qué? Tremendo. 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 Y después dijimos busquémoslo hasta que dijimos no, no, no tiene sentido buscar quién te roba, a menos que sea algo que busque venganza como esas películas, ¿no? No, viste que ahora hay como un tracker que le ponés a las cosas y siempre... Pero es caro. Sí, tendría que haber comprado muchas cosas. Sí, sí, estuvo fue complicado eso. Mirá. Y eso hizo que me mudé a donde vivo actualmente que es la casa del robo. No, ahora sí porque tenemos... No, sí, sí. Y, ¿no lo compraste? ¿Qué te pareció? ¿Que el estéreo de Perolini no era digno de ser comprado o no tenías plata? No tenía un sope. ¿Y lo hubieses comprado? ¿No te intentó verlo? No, no. Pero bueno, Boquio me contó todo como había sido y dije qué bajón, ¿no? O sea... ¿Qué bajó Mario o qué bajó en él? No, para vos. Ah, ok, ok, gracias. No, no, él, qué sé yo, tenía tu estéreo. Sí, mi televisor también, un par de cosas. Bueno, a él le tocó eso pero eran un par. Sí, eran cuatro o cinco. Sí. Qué locos tengamos esta charla. He tenido charlas raras al aire. Pero como esta... No quiero preguntar a Blondes tampoco. Está el rato que llame mi mujer diciendo ¡Ah, conoce! ¿Conoce a estas personas? No, no los conozco, me los crucé ahí. Eh, no sé, yo a esta altura... Me lo ofrecieron. Ok. Bueno, viste que uno conoce mucha gente. La gente que es famosa... La gente rara, la gente rara como el actor este que había hecho al padre de los chicos. Sí. Vos serías un buen actor. No, lo he intentado y hasta te puedo mostrar cosas filmadas que demuestran claramente que no, que no puedo ser un buen actor. No, pero necesitas un buen director. ¿Crees que...? Viste que está... Vamos a poner, de Ratatouille. Cualquiera puede cocinar. Solo hay que encontrar qué quiere cocinar, ¿no? Cualquiera puede cantar. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con esas cosas. Lo que pasa es que el cine se hace en equipo, entonces yo podría escribirte un buen personaje, ponerle, a vos. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿Personaje de qué? ¿De qué estás imaginando? ¿Estás pensando ya en algo? No entiendo por qué el tema pasé a hacer yo en los últimos cinco minutos. No, no, no. La verdad que me gustaría que el tema siga siendo él. Bueno. No, no, no. Podemos seguir hablando. ¿Crees que cuando ves a alguien decís, ok, yo entiendo qué podría hacer como actor? Sí, todos podrían hacer algo como actor. De hecho, creo que la vida es muy corta y que te quedás con ganas de actuar, de trabajar con un montón de gente. Y me gustaría vivir más para poder hacer más películas. Y también porque, o sea, pienso, quiero que mi hijo sea grande para cuando yo me muera. O sea, me parece importante. Pero no sé cómo se mezclaron esas dos cosas. Claro, me está preguntando eso. Y veo que tenés muy presente todo esto de lo del tiempo, ¿no? Lo del tiempo acá o en donde sea. No, me parece que hay como un tiempo que hay que aprovechar para, no sé si evolucionar, pero para no estar tan enojado. ¿Estuviste en un, ¿viviste un tiempo enojado? Y sí, uno... ¿Crees que eso es una evolución de lo tuyo o crees que esto es... No, no, estoy mejorando. Estoy mejorando. Pero bueno, cada vez que alguien te dice no, no quiero financiar tu película, te sentís rechazado. Cuando románticamente alguien no quiere... Estar con vos. Vos sentís algo por ahí y la otra persona no siente... O sea, nuestra vida está como bastante designada por ser aceptado o no y entonces eso nos va aislando y en realidad somos como una... me parece somos como unas fragilidades que en vez de que eso nos convoque y que se yo y podamos llevarnos bien eso genera como un rencor y todo lo que pasa es muy hostil entre las personas. eso me parece triste que pase eso porque en realidad es porque todos sentimos lo mismo que eso y como que no hay una reciprocidad en la necesidad de cariño que tenemos en ser maquilombo. Pero no, no crees que no somos así directamente humanamente no somos así no estamos construidos así no veo más bondad que... Mirá, el problema... Me veo mezcla todo el tiempo. el problema es que el otro día estaba leyendo un libro que se llama La Génesis Africana que dice que había varios tipos de monos y hay uno que era el mono del sur que era el killer el más hijo de puta de todos y por eso es el que sobrevivió y que la estructura humana viene de ese mono entonces ese instinto asesino y territorial y qué sé yo es lo que hoy se conoce como las personas digamos que viene ahí entonces es difícil porque es algo atávico pero me parece que ya está en vos está en uno pero también está en uno la conciencia y la posibilidad de diluir la hostilidad y la agresión y la y el querer ganar o sea esta cosa de territorial y o sea qué loco y haces películas sobre un tipo que asesinó mucho un tipo que está con problemas realmente graves estamos todos en problemas sin dudas sin dudas pero bueno esta cosa de territoria de tener que entrar a un país y sentir esa hostilidad y el pasaporte y esto es un problema ¿entendés? están buscando un Luis Ortega que por supuesto hay 100 millones de personas que se llaman Luis Ortega ¿y cada vez que pasás por inmigraciones? no en Estados Unidos me detienen directamente y dicen vos sos Luis Ortega sí por acá por favor sí y viste y te agarra un inmigrante o un hijo de inmigrante y te empieza a basurear con guantes de látex azul y dice pero yo no soy hermano y sí pero callate no me hables Luis Ortega y bueno y cada vez que entras es ridículo ¿no? como está armado siento que no te acostumbras a veces escuchándote digo este chabón no se acostumbra a la humanidad ¿no? a lo que o cómo es la humanidad ¿no? o no te terminas de resignar a que eso es la humanidad no me parece que el sistema está armado de una manera hostil viste y que aliena nos aliena y que eso hace que todo el tiempo haya bronca entre las personas igual decías que salías de esa realidad diaria para meterte en el cine que tiene mucha alienación sí pero también esto ¿no? digo esta película esta historia de hecho hasta dijiste que lo hacías para alienarte no o sea yo huyo del desencuentro y trato de ir al encuentro y en el cine hay encuentro hay encuentro con el equipo hay encuentro con los actores y en el mejor de los casos hay un encuentro con el espectador que recibe eso o sea es distinto comunicar que hacer contacto comunicar lleno de pero hacer contacto es una es una necesidad y yo busco eso o sea busco la posibilidad de encuentro Luis que en esta escala de valores que tenés que que dirías que esta película ya es exitosa para vos más allá de lo que suceda con lo que suceda mira se pudo hacer y eso es bastante un milagro para una película así exitosa no sé para vos no para mí si yo no veo las películas que hago porque no me gusta verlas estás en la edición sos parte del corte y la edición si a muerte si por supuesto si no bueno hay directores que son mucho más laxos no 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 si fuera algo por encargo igual me gustaría supervisarlo pero no no acá es desde la primera palabra hasta el último frame hasta el negro si ok todavía la viste mucho la vi mucho y no me gusta volver a verla y si hay un si está la película en cartel y hay un cine cruzo la vereda y no quiero escuchar nada y acá empezamos de vuelta como empezó esta charla ¿no? nunca pensaste en una terapia a lo mejor un poco más larga ¿en una qué? no no digo terapia terapia había dicho terapia ¿qué estás tomando? necesito saberlo café ¿es café? café frío obviamente no 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 me gusta café frío no no es frío está frío ya ya está un poco frío pero no es frío y siempre lo tomás preferís botellas preferís el vidrio antes que termos vasos y ese tipo de cosas no tenía no tenía otra cosa Luis es interesante conocerte y hablar con vos porque me cambian tus películas supongo que si todos pudiésemos charlar con los directores de la película las películas nos cambiarían realmente lo creo ¿sí? no creo que cuando hables con los actores las películas te cambian no para mí los actores solo deberían aparecer en la pantalla permíteme dos segunditos porque a pesar que me robaste un estereo son como una explosión ahí y después ya ver qué están comiendo y qué perro tienen y dónde viven te saca te saca te saca de la posibilidad de imaginar y de creer en algo más puro porque al final las personas son muy limitadas y eso es una excepción ¿viste? no, es que es imposible parece imposible que las personas no enseguida no salte como un temor una mezquindad algunas ganas de querer ganar algo es tremendo pero yo creo que vuelve al monokiller que un poco marcó el camino pero bueno también siento que una persona hace 100 años es completamente distinta ahora y yo creo que veo a mi hijo y digo este pibe no tiene nada que ver con lo que fuimos nosotros ¿edad de tu hijo? 5 y ya lo veo y está en otro plan y digo esto está mejorando el tema es que no sé si está mejorando colectivamente pero quiero hacerle un seguimiento para que él pueda ser libre porque me parece que la bondad ya la tiene y qué sé yo no sé me da mucha ilusión yo no sabía que iba a ser te va a asombrar lo que cambia un ser humano en la adolescencia entonces ¿eh? te vas a sorprender cómo un humano puede cambiar en la adolescencia sí yo era insoportable a veces me da miedo que sea como yo no lo podés controlar así que no, no podés hacer mucho por eso pero no lo vas a poder controlar no, pero viste que antes los padres no estaban tan presentes y eh, habla por los tuyos no, los padres no las madres ah, ah lo decías como padre como el claro el padre trabajaba y este es el título que necesitábamos mi papá no estuvo presente yo no dije no, no pero es como va a quedar no te pasa eso que terminás diciendo ¿de dónde concluyeron para que yo dije esto si nunca lo dije? sí pero ya me acostumbré en estos días por suerte no tengo que hacer más notas esta es tu última nota vine para decirte lo del estereo claro devolvemelo devolvemelo ahora sé que fuiste vos el que me lo robó se llama Luis Ortega acaba de estrenar su película de Shockey me gusta The Killer Shockey está muy bien es un gran Kill The Shockey a Kill The Shockey entonces lo había entendido mal Kill The Shockey es otra película igual la vida de Shockey y muerte no salía de ahí bueno en este momento es Kill The Shockey la película podés aprovechar aparte que se confundan y vayan un amigo me propuso ir a pintar todos los afiches de Shockey y ponerle una I a Shockey no es mala es una linda intervención sí pero no encontré ningún afiche no sé dónde están ok le pedimos a todos los que están mirándolos y ven el del Shockey le ponen una I Shockey le tienen que poner con Y son tan amables háganlo por nosotros pintadas en la calle ahí está o banners en internet también pintanlo intervengan banners en internet lo hizo un gusto tenerte acá ya terminó sí aunque no creas ha pasado una hora desde la vez que nos vimos bueno invítame de vuelta porque ni empezó no cuando me devuelvas el audio el estéreo me acuerdo el pasacasset Sony de este tamaño gris no entiendo cómo no lo compró estoy más ofendido porque no lo compró que porque conozca el que me lo robó bueno te lo voy a conseguir opa me gustó eso me vas a llevar a donde están ellos no no te voy a exponer no yo me expongo solo muy sincero muchas gracias gracias a ustedes que si tiene alguna queja con esta nota que ni te la diga nosotros estamos re contentos la pasamos genial yo también gracias por invitarme espero que sirva para que vayan a ver la película ojalá vine para eso hermano si no nos tomamos un café sí pero mandá a la gente decir que vayan a verla por favor vayan a verla es una necesidad es una necesidad más que económica claro si no no va a poder seguir filmando y ustedes que no quieren no filmen más piénselo nos vemos mañana gracias gracias